Que me permita comenzar la reunión. Quisiera darles una cálida bienvenida a esta centésima octava reunión del Consejo de la OIM. Me complace especialmente ver a los Estados miembros y representantes de observadores con nosotros hoy. Le ruego a los colegas y delegados que coloquen sus teléfonos móviles en modo vibración y los mantengan alejados de los micrófonos para que no causen interferencias. También le ruego tengan a bien hablar lentamente para prestar ayuda a nuestros amables intérpretes, dice el presidente, que trabajan denodadamente para traducirles todo lo dicho. También quisiera que se tome buena nota de la solicitud de que todos los credenciales están revisados. Y quiero decirles en primer lugar que para mí ha sido un privilegio y un honor servir en este Consejo. Para mí se giro una página de mi historia. Este año ha sido un año muy importante para nosotros y me voy a centrar en mis comentarios en mi última visita a Asia sudoriental. Bueno, el trabajo de la OIM se ha centrado en toda la labor de cara al pacto mundial. Han sido tiempos de grandes reformas y cambios en el seno de las Naciones Unidas, en el sistema de desarrollo del sistema humanitario, paz y seguridad y muchos otros ámbitos. Nos encontramos en una época de transición, estamos muy centrados en los objetivos de desarrollo sostenibles y el mundo entero tiene sus ojos puestos en la agenda de la migración, los flujos de migración irregular y todos los aspectos relativos a la inmigración. Presidente, como presidente, he hecho una visita al terreno. Me pareció que era adecuado en esta situación visitar el sudeste asiático para la reunión de consultas en Bangkok. También decidí ir a visitar esta región porque no ha sido visitada en mucho tiempo. El objetivo de nuestra visita era prestar apoyo e interactuar con el personal de la OIM sobre el terreno, ver cómo van los proyectos y también visitar la Oficina Regional de Bangkok y ponerlos al día sobre los avances en Ginebra, toda la relación con las Naciones Unidas y el trabajo con respecto al Pacto Mundial sobre Migración. Interactuamos, también participamos en las consultas regionales en Bangkok y también ver cómo conectar la agenda regional con la agenda multilateral. Además, fue útil entablar relaciones bilaterales con Tailandia, Indonesia y eso fue básicamente el objeto de mi visita. Haré unos comentarios breves sobre mi visita del 5 al 8 de noviembre. La consulta fue un proceso de gran utilidad. Los principales actores estaban presentes y les transmití importantes mensajes desde Ginebra en varios eventos, sobre todo el gran apoyo que han prestado los Estados miembros a la OIM a que la OIM desempeñe un papel importante en este proceso y sobre todo la importancia del modelo tan ágil de la OIM. También tuve la oportunidad de hablar con los colegas de la Secretaría de ASEAN que estaban presentes en la reunión para entender cómo están funcionando los procesos de migración en la zona. Tuve una excelente reunión con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Asuntos de Región. También hablé de la enorme labor que tiene que realizar la Oficina Regional, 40 países con muy diversos además. Y luego, cómo el programa en Tailandia está evolucionando según las diferentes dinámicas. También hablamos de la situación de los niños en centros de detención de migrantes y sus oportunidades para poder acceder a la educación. Una breve visita a Jakarta. También estuve en mi programa en la que alenté a Indonesia a participar, a hacerse miembro de la OIM. Indonesia confirmó su alianza sólida con la OIM y también pude visitar un proyecto en una de las ciudades satélites de Jakarta. Unos alojamientos basados en la comunidad. Un proyecto muy, muy interesante. Un par de observaciones que emanaron de esos debates. Mi impresión fue que la moral entre nuestro personal era elevada. Los colegas sobre el terreno estaban muy contentos con que la OIM formase parte de las Naciones Unidas. Se sentían muy orgullosos de lo que hacía su organización. También un mensaje muy positivo sobre la cultura de la OIM, de que toda la labor está centrada en el terreno. Les informé sobre los avances de lo que ha ocurrido aquí en Ginebra, el grupo de trabajo para la reforma presupuestaria, la labor con las relaciones con la OIM y la ONU. Y también les hicimos sugerencias sobre cómo conectar la labor regional con la multilateral. En todo caso, pudimos debatir todas las cuestiones relativas a la migración y la relación entre lo que hacemos en la sede y lo que se hace en la zona. Además, esa zona es muy diversa. Hay muchos flujos de migrantes. Les ofrecimos recomendaciones y, por ejemplo, que los directores regionales de la región nos informen cuando vienen a Ginebra de lo que está ocurriendo en sus regiones. Es muy importante que se comuniquen bien con nosotros. Hay estudios de caso monográficos de las regiones que son muy interesantes, que podrían ilustrar a todo el resto de los programas. Por ejemplo, ha habido mucho interés sobre la cuestión de que la Mesa del Consejo se implique más y comunique más con la región. Los miembros de la Mesa del Consejo podrían visitar esta región para poder luego traer y aportar sus perspectivas aquí a Ginebra. Quisiera agradecerles a todos por el apoyo que me han prestado en mi papel como presidente y gracias específicamente a los colegas tan distinguidos de la Mesa, embajadores, expertos y, por supuesto, al director general Swing, que siempre ha estado disponible, muy implicado en nuestro proceso. Me parece que la transparencia que reina en la OIEM es un modelo para todos los otros organismos de las Naciones Unidas y todo eso gracias a la sabia dirección del embajador Swing. Bruce Reed, el jefe del presupuesto que se va a jubilar pronto y quisiera transmitirle nuestro agradecimiento por años de excelentes servicios y denodados esfuerzos para la OIEM. Creo que con esto lo dejo y ofrezco el uso de palabra para escuchar sus aportaciones. ¿Algún colega desea intervenir para hablar sobre este tema? Gracias. Veo que nadie levanta los carteles. ¿Quiere comentar algo, director general? Muy buenos días a todos. No estoy seguro de que este sea el momento oportuno. Quizá más tarde me surja este momento. Quisiera aprovechar este momento en nombre de todos los miembros de la OIEM, espero y de nombre mío y de todos los miembros de la mesa para manifestar nuestro agradecimiento a John Quinn, el presidente saliente del Consejo. Creo que ha realizado una labor excelente en nombre de todos nosotros y tengo muy buenos ejemplos. Pero sobre todo el liderazgo del Cacho Gala ha demostrado que es muy importante que los grupos de trabajo de los Estados miembros siguieran su trabajo, el de relaciones OIEM-ONU y el de reforma presupuestaria. Esto lo señalaré más adelante en mis observaciones, pero ha sido fundamental. Y luego verán que hay un proyecto de resolución que vamos a presentar hoy que se centra básicamente en el Pacto Mundial para Migración y Desarrollo y que va a ocurrir después de que se firme el pacto. John, si me lo permiten todos, le ofrecemos nuestro agradecimiento también por el viaje tan productivo que realizó. Tiene usted razón. Esto tiene que ocurrir en los albores del mandato de cada presidente para que se puedan beneficiar desde el principio de ver toda la experiencia de nuestras oficinas de país, oficinas exteriores, misiones de país, hablando con nuestro personal directamente, porque, como saben, la mayoría de nuestro personal está en las oficinas exteriores trabajando sobre el terreno. Así que, en nombre de todos, muchísimas gracias, presidente del Consejo. Disculpen, la sala es enorme, así que si no veo uno de sus carteles, no se ofenda. Solo quería, Etiopía, añadir, hacerme eco de lo dicho por el director general, reconociendo el notable liderazgo que usted ha aportado a la mesa del Consejo, contribuyendo con su enorme pericia en este ámbito, que ha redundado en beneficio de todos. Siendo miembro de la OIM desde hace tres años y presidiendo la mesa del Consejo, todos valoramos enormemente las contribuciones que usted ha aportado en este importante ámbito. A pesar de que usted dejará la mesa del Consejo, esperamos poder seguir gozando de sus consejos y, desde luego, quisiera decirle que, como miembro, le echaremos de menos. Muchas gracias por su sabia dirección. Gracias, embajador, por sus amables palabras. Gracias, director general, también por las suyas. Filipinas, embajador, tiene la palabra. Muy buenos días. Gracias. Como es la primera vez que intervengo, quisiéramos transmitirle nuestro más sincero agradecimiento, presidente, por su liderazgo, que nos ha permitido atravesar una fase muy interesante de desarrollo en esta importante organización. Importante para todos los presentes, pero para miles de personas que están en el mundo. Apoyamos también plenamente y también apoyamos lo que ha dicho el director general. Estamos avanzando. Tenemos que tener en cuenta cuál será nuestro futuro, la relación con la OIM y, en el seno más amplio de la ONU, y qué se va a hacer después de que se apruebe el Pacto Mundial sobre Migración y Desarrollo. Y, en ambos puntos, nos comprometemos a prestarle nuestro pleno apoyo y cooperación y trabajar con usted, con el director general, la OIM. Y con usted, señor, le garantizamos nuestra colaboración y nuestro apoyo. No le olvidaremos. No se olvide de nosotros. Muchas gracias, embajador de Filipinas. Le aseguro que no me olvidaré de ustedes. Ha sido para mí un enorme honor y privilegio realizar esta labor. Muchísimas gracias por sus sentimientos. Apoyo plenamente su apoyo y, sobre todo, la colegialidad de este proceso. La migración es un tema transregional, mundial, multiorganismo, pluridimensional. En fin, es fundamental escuchar, conversar y encontrar soluciones de cara al futuro. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, elección del presidente. Quisiera invitar al Consejo a nombrar un candidato para el cargo de presidente del Consejo. Señora de México, tiene la palabra. Muy buenos días, señor presidente. Queremos también sumarnos al aprecio y al agradecimiento por el trabajo que usted ha realizado. Y en el marco de este tema de la agenda, pues tengo el gran honor de nominar a la embajadora Marta Maurás, representante permanente de Chile, como presidenta del Consejo para el periodo 2017-2018. La embajadora Maurás tiene una amplia experiencia multilateral, resultado de una trayectoria de más de 30 años en el sistema de Naciones Unidas y el gobierno de su país. Creemos que su perfil es idóneo para presidir este Consejo en un año que será muy relevante para el futuro de la OIM y la gobernanza de la migración internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora Flores Liera. Y ahora quisiera conceder la palabra a señora Verónica Barr, embajadora de Suecia. Yo tengo el honor de secundar el nombramiento de la persona propuesta para el cargo de presidente. Tal como ha subrayado la embajadora Liera, la señora Marta Maurás, embajadora también, ofrecerá su experiencia, su pericia y sus orientaciones muy notables que va a ayudar a fortalecer el papel del Consejo y poder fructificar nuestros esfuerzos comunes. Muchas gracias, embajadora, por secundar este nombramiento. Y ahora quisiera preguntarle al Consejo si desea elegir nombrar a la señora embajadora Marta Maurás, representante permanente de Chile como presidenta del Consejo. Veo que no hay objeción alguna y queda así decidido. Así declaro a la embajadora Marta Maurás, presidenta de este Consejo. Muchísimas gracias. Lamentablemente, como algunos colegas sabrán, debido a una cuestión urgente familiar en Chile, la embajadora Maurás se va a unir a nosotros esta tarde. Propongo entonces que elijamos a los próximos miembros de la mesa del Consejo. Si les parece, le ofrezco al vicepresidente que asuma la presidencia en funciones de este Consejo. ¿Les parece aceptable? Bien. Pasamos a la elección de otros miembros de la mesa. El primer vicepresidente, segundo vicepresidente y relator. Ahora quiero conceder la palabra al señor Sekh Wanamati, representante permanente de Tailandia, que proceda con los nombramientos. Tiene la palabra. Presidente, gracias. Quisiera expresar el agradecimiento del gobierno de Tailandia por su visita y apoyamos plenamente sus empeños. Por supuesto, felicitamos a la embajadora de Chile, que asume la presidencia del Consejo. Y ahora tengo el honor de nombrar al señor Negash Kebret, votora de Etiopía, como primer vicepresidente. El embajador votora es el representante permanente de Etiopía ante las Naciones Unidas aquí en Ginebra y ante otros organismos internacionales en Suiza y Viena, así como embajador de Suiza, Austria, Hungría, Rumania y Bulgaria. En sus 38 años de servicio diplomático, ha trabajado como director general de organizaciones internacionales en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía. Ha sido jefe de la Ministerio de Asuntos Exteriores y ha sido embajador y representante permanente en varios países. Es bien conocido para todos los presidentes en esta sala, así como la OIM, porque fue segundo vicepresidente en los últimos 12 meses. Es una persona absolutamente adaptada y perfecta para ocupar este cargo y un gran activo para el activo. También es para mí un placer nombrar al señor Karsten Stauert, representante permanente de Dinamarca como segundo vicepresidente de la mesa. El señor Stauert tiene una notable y larga carrera diplomática en varios cargos como secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, representante permanente de Dinamarca aquí en Ginebra y también en Nueva York. Cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito diplomático que seguramente aportará un valor añadido a la mesa del Consejo. El señor Stauert fue relator de la mesa en los últimos 12 meses también. Y, por último, es para mí un placer nombrar al señor Evan García, de Filipinas, representante permanente de Filipinas como relator. Treinta años de diplomática, de experiencia diplomática y ha sido subsecretario de políticas, embajador y consejero en varios puestos diplomáticos en diversos países. El embajador García es una cara conocida para todos nosotros aquí porque es su segundo mandato aquí en Ginebra como representante especial. Tiene mucha experiencia como diplomático y creo que podrá aportar una excelente experiencia y desempeñar muy adecuadamente su cargo de relator en la mesa. Muchísimas gracias, embajador, por estos nombramientos. Y ahora quisiera conceder la palabra al señor Ramses Joseph, de Cleveland, representante permanente de Ghana, para secundar los nombramientos. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo tengo el honor de secundar estas designaciones para los miembros de la mesa del Consejo que acaba de pronunciar. Mi querido colega, el señor Sekh Wanamete. Y me refiero a su excelencia, el señor Negash Kebret Botora, representante especial de Etiopía como primer vicepresidente. Su excelencia, el señor Karsten Staur, embajador extraordinario y plenipotenzario, representante permanente de Dinamarca como segundo vicepresidente. Y su excelencia, el señor Evan García, embajador extraordinario y plenipotenzario, representante permanente de Filipinas como relator. Estoy convencido de que aportarán su gran experiencia a la mesa y así le apoyarán plenamente sus funciones. Muchas gracias al representante de Ghana por su declaración. Y ahora pregunto. ¿El Consejo desea elegir a estos dos vicepresidentes y el relator, tal como se han designado y secundado? Veo que no hay objeción alguna. Queda así decidido. Mi más sinceras felicitaciones a los nuevos miembros de la mesa del Consejo. Y tenemos la oportunidad de darle las felicitaciones al embajador Amaras esta tarde. Pero como no está presente, propongo que el primer vicepresidente, el embajador Votora, ocupe su lugar en el podio para ocuparse de las labores de esta sesión matinal. Embajador, ¿tiene levantado el cartel? ¿Desea intervenir? Bien, adelante. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quise dar las gracias a Tailandia y a Ghana por nombrar y secundar mi cargo. Para que yo ocupe el cargo de primer vicepresidente. También permítame transmitir mi agradecimiento al resto de los estados miembros por la confianza que han depositado en nosotros para dirigir las labores de esta mesa durante el año pasado. Reconocemos que esta es una enorme responsabilidad y que desempeña un papel fundamental dentro de la OIM y en materia de migración. Es enorme la complejidad y los desafíos que nos plantean los movimientos migratorios en el mundo. Y esto requieren una respuesta conjunta para responder a estos enormes desafíos que nos acucian. La OIM, como organismo principal en materia de migración, organismo líder, tiene un papel muy importante que desempeñar para responder a las emergencias y ayudar a los estados a equiparse mejor para asegurarse que las migraciones se realicen de forma segura, ordenada y regular. Teniendo en cuenta la OIM y el papel del Consejo en la dirección de sus actividades, aseguramos a los estados miembros nuestro compromiso y nuestro pleno empeño en desempeñar nuestras labores de forma eficaz y adecuada. Reiteramos nuestro compromiso de llevar a cabo la labor iniciada con miras a contribuir de la mejor manera posible para que la labor de este Consejo se vea coronada con éxito. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, embajador, por su declaración. No le veía porque estaba usted sentado al final de la sala, pero muchas gracias por sus amables palabras y por su apoyo y respaldo a la nueva mesa. Y con esto concluimos el punto 3 del orden del día. Y ahora quisiera invitar al embajador Votora a que ocupe su cargo de presidente de esta sesión hasta la llegada de la embajadora Mauras de esta tarde. Por tanto, levantamos la sesión un minuto. Antes a una recepción que se celebrará en el restaurante de delegados en el octavo piso, edificio A. Pasemos ahora al punto siguiente del orden del día, el punto 5. Tiene la palabra la administración para que nos presente el documento, informe sobre la situación de las contribuciones pendientes de pago a la parte de administración del presupuesto y derecho a voto de los Estados miembros. Al 30 de septiembre del 2017, documento con asignatura C-1085, revisión 1. Tiene la palabra el señor Bruce Reed, con una actualización pertinente. Señor presidente, les remito al documento relativo al informe sobre la situación de las contribuciones pendientes de pago a la parte de administración del presupuesto y derecho a voto de Estados miembros al 30 de septiembre del 2017, documento 185, REV 1, que contiene el conjunto de las informaciones para la parte de administración del presupuesto. Les remito rápidamente a los párrafos 1 y 5. En el párrafo primero se indica que a la 30 de septiembre las contribuciones pendientes de pago para el 2016 alcanzan los 4.597. Es una ligera mejora en relación con los informes anteriores. En el párrafo 5, primera frase, al 30 de septiembre de 2015, 16 Estados miembros perdieron el derecho a voto en comparación con los 21 Estados miembros a quien lo perdieron en los informes anteriores. El resto del informe presenta una descripción pormenorizada de la situación al 30 de septiembre. Quisiera comunicarles informaciones sobre la situación de los acuerdos que hemos alcanzado desde el 30 de septiembre hasta esta mañana. Voy a leer la lista de estados para que consten actas que han abonado su contribución desde el 30 de septiembre. Se trata de Bangladesh, Sudán, 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 Turquía y el Reino Unido. En el caso de Sudán, el pago fue suficiente como para restablecer el derecho a voto. 15 Estados miembros esta mañana han perdido su derecho a voto por sus contribuciones pendientes de pago. La administración sigue realizando esfuerzos con la capital en el país y en las delegaciones en Ginebra para conseguir el pago de los atrasos por parte de los estados morosos. Gracias. Si nadie desea intervenir, recomiendo que el Consejo tome nota y refrende el documento C-1085-Revisión 1 y la información adicional relativa a los pagos recibidos tal y como los ha presentado la administración. Así queda decidido. Pasemos ahora al punto 6 del orden del día. Se trata de la solicitud de admisión como miembro de la organización. Me complace informar al Consejo que esta mañana hemos recibido una solicitud de admisión de la Dominica. Propongo que pasemos ahora al examen de la solicitud de la República de Cuba y de las Islas Kuki. Volvamos más tarde a la solicitud de la Dominica. Pasemos al punto siguiente del orden del día. Les informo con placer que el Consejo ha recibido una solicitud de admisión de la República de Cuba y de las Islas Kuki. Propongo al Consejo que examine los proyectos de resolución relativas a la solicitud de admisión de la República de Cuba y de las Islas Kuki. Declaro aprobadas las dos resoluciones por aclamación. Tiene ahora la palabra la dedicación de Estados Unidos. Muchas gracias, señor presidente. Los Estados Unidos aprecian las relaciones con las Islas Kuki. Desgraciadamente, tenemos que distanciarnos del consenso sobre el proyecto de resolución de las Islas Kuki con arreglo de la Constitución. Los Estados miembros tienen que ser Estados y las Islas Kuki no son un Estado. Valoramos, eso sí, las relaciones fuertes con todas las partes interesadas. Muchas gracias a los Estados Unidos y tomamos nota de su intervención. Costa Rica, tiene la palabra la delegación de Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Y permítame, por ser esta la primera vez que tomo la palabra, felicitar al presidente, al embajador Quinn saliente, por el excelente trabajo y el liderazgo que mostró en este consejo durante su presidencia. Y así mismo darle la bienvenida a la embajadora Mauras y a toda la mesa nueva que se está instalando en este consejo. Yo tomo la palabra sencillamente para dar la bienvenida y felicitar a la delegación de Cuba de hacer su ingreso en esta organización. También a las Islas Kuki, pero sobre todo para nuestra región es una gran alegría saber que Cuba se une a esta gran familia que trabaja por una migración ordenada. Este, creemos también que los aportes que puede hacer las Islas Kuki a esta organización son importantes, pues este es un tema que debemos de tratar siempre de manera consensuada y viendo absolutamente todas las aristas que se presentan en este fenómeno de la migración. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Venezuela. Buenos días, colegas. Muchas gracias, embajador. Felicitamos también a los nuevos miembros de la mesa del consejo de la OIM. Únicamente queremos felicitar a los nuevos estados miembros de la organización en particular, le damos la bienvenida calurosa al ingreso de la República de Cuba como estados miembros de la organización. Estamos seguros de que con esta incorporación la labor de la OIM en nuestra región se verá felizmente fortalecida. Muchísimas gracias. Gracias, Venezuela. Gracias, Venezuela. Declaro aprobados los proyectos de resolución y los nuevos miembros admitidos por aclamación. Es un placer desear la bienvenida a la República de Cuba y a las Islas Kuk. Tiene ahora la palabra los representantes de los nuevos miembros. La delegación de Cuba tiene el placer. La delegación de Cuba. Muy buenos días. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señor director general, señora directora general adjunta, distinguidos ministros, embajadores, delegados y delegadas. Extiendo una calurosa felicitación a la nueva mesa del consejo por su elección. Es un alto honor para mí dirigirme a esta 108 sesión del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones en representación del gobierno de la República de Cuba con motivo de la admisión oficial de nuestro país como miembro pleno de esta organización. Agradecemos a los miembros de la OIM por aprobar la solicitud de Cuba para ser parte de la membresía de esta importante institución. Aprovecho para agradecer las muy amables expresiones de bienvenida expresadas por las distinguidas delegaciones de Costa Rica y Venezuela. Hago también oportuna la ocasión para, en nombre de mi gobierno, reconocer y expresar nuestra gratitud al OIM por el apoyo recibido en diferentes oportunidades y ante situaciones disímiles en las que hemos contado con la asistencia y la cooperación de esta entidad, lo cual ha contribuido a forjar una relación de confianza mutua entendimiento y respeto que nos ha permitido llegar a este momento histórico. Señor Presidente, al ingresar como miembro pleno de la Organización Internacional para las Migraciones, Cuba ratifica su voluntad de continuar construyendo una relación estrecha con ella y su disposición de trabajar por contribuir al logro de los propósitos de la OIM, consciente de la importancia de fomentar el diálogo y la cooperación internacional para encarar los desafíos que plantea la creciente complejidad del fenómeno de las migraciones, así como de promover una mejor comprensión acerca de las cuestiones migratorias y fomentar el respeto a la dignidad humana y el bienestar de los migrantes. Cuba espera que su incorporación al OIM ofrezca la oportunidad para una interacción más activa con sus Estados miembros en aras de propiciar y contribuir a un debate abierto y equilibrado sobre las migraciones y las causas que la originan, en particular cuando estas son consecuencias de los diferentes niveles de desarrollo entre los países, de la pobreza, la falta de oportunidades, de los severos impactos del cambio climático o de conflictos armados, entre otras causales. Vivimos hoy en un mundo extraordinariamente complejo, en el que la migración ha devenido un fenómeno de alcance y consecuencias globales. Por consiguiente, la OIM ofrece un espacio esencial para el debate y la cooperación con el fin de ayudar a los Estados a enfrentar los retos de la migración irregular y para el intercambio de información y buenas prácticas en la gestión de la migración. Cuba se siente honrada de poder pertenecer a la familia de la OIM y trabajará para contribuir al tratamiento de un tema que por su universalidad e impactos es de interés común. En ese contexto, reafirmamos nuestro compromiso con una migración segura, ordenada y regular. Señor Presidente, todos tenemos la responsabilidad moral de legarle a las futuras generaciones un mundo con menos desigualdades, en el que no existan medidas restrictivas y xenófobas, un mundo sin barreras físicas y discriminatorias, solo por el hecho de ser migrantes. Debemos trabajar juntos por lograr un mundo en el que los países con mayor desarrollo ahorren sus compromisos y cumplan con el deber moral de ayudar al desarrollo de aquellos de los que se han servido para construir sus riquezas. Los muros mentales y físicos que se levantan hoy no constituirán la protección suficiente para esas riquezas acumuladas de aquellos que hoy miran hacia otro lado, ni serán la solución para contener las válidas aspiraciones de los millones de personas que no tienen nada o que lo han perdido todo y que solo aspiran a tener una vida con condiciones decentes. Trabajemos juntos por ese mundo en el que hay espacio y condiciones de vida digna para todos y todas. El gobierno de Cuba está comprometido con ese propósito. Muchas gracias. Gracias. Es una situación transversal de los objetivos de desarrollo sostenible nacional y de asuntos de seguridad relacionados con la gestión de las fronteras, entre las cuales las oportunidades de ampliación económica, la resistencia económica y la productividad en la demografía sostenible de las Islas Alcú y para los isleños y promover también una sociedad justa y pacífica para todos. O sea, los objetivos de nuestras políticas migratorias son identificar y encauzar con eficacia el movimiento de personas que harán una contribución positiva al desarrollo económico de las Islas Alcú. Establecer y fomentar un mandato de asesorio renovado para mejorar la protección y el fortalecimiento de las fronteras territoriales de las Islas Alcú, facilitando el movimiento de personas, la residencia y la salida de las Islas Alcú. Establecer y mantener unas relaciones de red beneficiosas a nivel nacional e internacional para ofrecer oportunidades y el potencial de atraer el apoyo para la aplicación eficaz de la discriminación y de las políticas nacionales. Somos una pequeña nación con una población de 16.000 personas en 15 pequeñas islas y atolones en medio de más de 2 millones de millas cuadradas del océano. A pesar de nuestra situación aislada, nos protege de las opresiones externas, pero también aumenta las vulnerabilidades y la capacidad de control, en particular por el mar. Además, la emergencia de riesgos de seguridad en las fronteras asociados con el crimen transnacional, incluido el terrorismo, son nuevas amenazas en las fronteras en una situación cada vez más compleja. Al respecto, celebramos la oportunidad de colaborar con la OIM en nuestras zonas de interés, entre las cuales destacan la cooperación con otros Estados miembros para elaborar programas centrados y políticas que facilitan la migración laboral segura de migrantes cualificados, semi-cualificados y no-cualificados. El reconocimiento de la demanda de trabajadores migrantes de las Islas CUC, el asesoramiento técnico y la elaboración de una legislación relativa a la migración y otros instrumentos jurídicos. La elaboración de sistemas de información a la migración eficaces para datos fidedignos, de tal modo que todo el gobierno pueda tomar decisiones correctas. Una asistencia técnica y recursos para mejorar las políticas migratorias. se detiene la horadera. Bien, el acceso a la asistencia técnica y recursos para mejorar nuestras políticas migratorias que nos permiten ser un actor eficaz en un mundo caracterizado por la movilidad y que reconoce nuestra distancia geográfica, nuestra dimensión demográfica limitada. Y estamos ahora a punto de salida y de llegada para los miembros de la comunidad mundial. Muchas gracias por su atención y celebramos a poder colaborar con la OIM en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Es un placer desear la bienvenida a los nuevos miembros, en particular a la República de Cuba y las Islas Puc. He tenido el privilegio de viajar a la Habana en julio del 2016. Fue una visita estupenda, una recepción muy cordial y diálogos con el conjunto del gobierno, ministro de Relaciones Exteriores, etc. A la sazón hablamos de la posibilidad de que Cuba podría pasar a ser miembro de la OIM. Era nuestra esperanza. Hemos colaborado sobre un amplio abanico de asuntos, en particular la creación de capacidades para la formación sobre los programas de retorno y de reinserción. Y ahora tenemos un programa en Cuba sobre el modo de tratar las emergencias humanitarias y de encauzar las situaciones de catástrofe en la zona. Hemos tenido una serie de intercambios técnicos sobre estos ámbitos y esperamos a poder llegar a un nivel de cooperación aún superior. Señor embajador, vamos a comunicarnos con usted y su gobierno. La OIM desea fortalecer las relaciones. Y además de la oficina de la Habana, vamos a asignar un jefe de misión para contemplar nuevos ámbitos de cooperación sobre la migración. Como dije, en el 2016 volví por primera vez desde el 1990 con el equipo sobre la independencia de Namibia. También es un placer desear la bienvenida a la delegación de las Islas Cook. Es el undécimo entre los estados isleños del Pacífico, miembros de la OIM. Nos faltan dos o tres tan solo y espero que se sumen muy pronto. Efectivamente, se trata de una zona en plena expansión. Hemos trabajado desde nuestra misión de Australia y otra oficina relacionada desde Fiji para tener un intercambio fortalecido con los estados isleños de la región. Esperamos hacer aún más para brindarles un apoyo. Pueden contar con nosotros para tener un buen intercambio y en un momento su servidor u otro alto cargo entre mis colaboradores se hará una visita a su país. Muchas gracias por haberse sumado a nuestra organización. Gracias a la directora general por su intervención. Pasemos ahora a las solicitudes de los estados para hacerse representar por un observador. De conformidad con las solicitudes, hemos recibido una solicitud del estado de Kuwait para hacerse representar por un observador. Invito al consejo a que examine el proyecto de resolución de la solicitud del estado de Kuwait y si nadie tiene objeciones, han declarado aprobado el proyecto de resolución y se admite el estado por aclamación. Deseo la bienvenida al estado de Kuwait como nuevo observador de la organización. Tengo ahora el placer de dar la palabra al representante del nuevo estado observador. Presidente, teniendo en cuenta la sólida relación que conecta al estado de Kuwait con la organización internacional para las migraciones. El estado de Kuwait ha decidido sumarse a la organización internacional para las migraciones como estado observador, con miras a consolidar la base de su colaboración en el ámbito humanitario y explorar medios adicionales para apoyar las actividades humanitarias iniciadas por la OIM. Presidente, los vínculos existentes entre el estado de Kuwait y la organización internacional para las migraciones se han ido desarrollando de forma rápida y sorprendente debido principalmente al sincero interés de ambas partes en la labor humanitaria, pero también por la implicación de su alteza, el emir del estado de Kuwait, el jeque Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah y el director general de la OIM, el señor William Lisey. A pesar del papel tan importante que desempeña el AOM en el estado de Kuwait bajo la dirección de la señora Iman Uraikat. Presidente, quisiera reafirmar que el estado de Kuwait, adhiriéndose a la Organización Internacional para la Migración como estado observador, se comprometerá con todos los estados miembros de la OIM para actuar como siempre lo ha hecho, para servir a las actividades humanitarias y apoyar los objetivos fijados por la OIM, movilizar todos sus recursos al servicio de la humanidad y tal como subrayó el ex secretario general de las Naciones Unidas para estar a la altura de su reputación como pilar de la labor humanitaria y a su alteza, el emir, como líder de la acción humanitaria. Le deseamos toda suerte de éxitos. Muchas gracias, presidente. Gracias al representante del estado de Kuwait por su declaración y bienvenido a este nuevo estado observador en nombre de todo el Consejo. Y ahora tengo el placer de concederle la palabra al director general para dar la bienvenida al nuevo observador. Director general, gracias. Es para mí un enorme honor y un privilegio dar la bienvenida al estado de Kuwait como observador oficial en el seno de nuestra organización. Gozamos de una sólida relación que se remonta a principios de los años 90. Siempre ha sido una relación excelente, cada vez más intensa y nuestra oficina de Kuwait despliega mucha actividad en toda la zona de cooperación del Golfo. Al embajador Aghanim, amigo, le doy una especial bienvenida porque es uno de esos embajadores que viene a mi oficina pidiendo cinco, diez minutos en su oficina, en su visita anual. siempre nos ofrece apoyo financiero del EMIR. Nos sentimos muy agradecidos por su apoyo. El embajador ha sido un amigo personal y un gran apoyo para la OIM desde el principio de sus funciones. Muchísimas gracias, embajador. Para mí es una excelente noticia que hayan adquirido esta condición de observadores. Quisiera resaltar especialmente el liderazgo humanitario tan importante de su alteza, el EMIR de Kuwait. El exsecretario general Ban Ki-moon de Naciones Unidas lo nombró líder humanitario durante su mandato. Cada año, en los últimos cuatro años, en el mes de enero, celebró una conferencia de donantes para Irak o cualquier otro país en crisis. Y siempre ha logrado recabar dos mil millones o tres mil millones de dólares. Este año, en enero, está organizando otra conferencia de donantes para la reconstrucción de la ciudad de Mosul en Irak. En enero estaremos todos allí en esta conferencia para apoyar al EMIR en su excelente labor. Embajador, le ruego transmitan nuestro más profundo agradecimiento al EMIR y nuestras felicitaciones por su decisión de unirse al OIM como observador. Por supuesto, en nuestras visitas seguiremos hablando de la membresía, esperando que se convierta Kuwait en un miembro. pero hoy por hoy es para nosotros una gran alegría que sean ya observadores. También quisiera dedicar unas palabras especiales de reconocimiento y valoración para nuestra muy dinámica jefa de misión de Kuwait, la señora Iman, que se encuentra hoy entre nosotros y que ha hecho una enorme labor para llevarnos a la situación en la que estamos. Muchísimas gracias. Gracias, director general, por su declaración. También me complica informar al Consejo que se han recibido solicitudes para representación por observadores por parte del Parlamento Caribeño y Latinoamericano, Parlatino, la Asociación Internacional AMEL de Líbano, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Programa Conjunto de Naciones Unidas para la SIDA, ONU-SIDA, la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y la Delincuencia, el UNISDER, o sea, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para África Occidental y Partnering in Population and Development. El Consejo ahora examinará estas resoluciones relativas a las solicitudes y que sepan que se concede la palabra a los representantes de estas delegaciones y al director general al final de este punto del orden del día o al final de la sesión de esta mañana. declaro los proyectos de resoluciones aprobadas y los nuevos observadores admitidos por aclamación. y tengo el placer de darle la bienvenida a todos ellos. Le concedo la palabra a los nuevos observadores en el siguiente orden Parlamento Latinoamericano y Caribeño AMEL Asociación Internacional Convención Marco para el Cambio Climático ONUSIDA Oficina de Naciones Unidas sobre la Delincuencia y las Drogas Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos y Desastres Comisión de Naciones Unidas para la África Occidental y Socios en Población y Desastres Presidente Director General Swing Distinguidos invitados Señoras y señores Nuestra asociación expresa su agradecimiento y agradecimiento por la confianza de habernos concedido nuestro estatus de observadores la dignidad la humanidad y la solidaridad son los valores fundamentales en los que AMEL ha basado su apoyo en los últimos años. Es la idea que nos une a todos los que trabajamos en AMEL el apoyo humanitario lo llevamos a cabo con la convicción de que toda persona tiene derecho a tener oportunidades que respeten sus libertades y derechos fundamentales. El mundo está viviendo una movilidad sin precedentes que intensifica la necesidad de acciones humanitarias a todos los sistemas con responsabilidad compartida entre los países desarrollados y en desarrollos para asegurar una migración regular y ordenada. La migración se está haciendo más compleja con la necesidad de resolver las cuestiones de migración insegura en los países de origen de destino y de tránsito donde hay muchas bandas de tráfico y trata de personas. La carga de la migración ha de verse como una oportunidad económica, social y cultural. Teniendo en cuenta la crisis actual, Líbano tiene el mayor número de migrantes per cápita. Un terzo de su población son refugiados integrados en su sociedad. Este ejemplo de solidaridad ha de replicarse como un ejemplo de compartir la responsabilidad entre los actores humanitarios. AMED ofreció más de nueve millones de servicios a través de sus 24 centros y todas sus sucursales en Europa y Estados Unidos para ofrecer educación, empoderamiento, etcétera. La situación de los migrantes y refugiados es explosiva y dramática y las ONG se están convirtiendo cada vez en organizaciones más importantes. Instamos a la comunidad internacional para que tome medidas para hacer avanzar la agenda, la prevención de conflictos para proveer la paz, cooperación entre los actores humanitarios y reparto del cargo entre los países del norte y del sur para encontrar soluciones duraderas, promoviendo la justicia social. Nosotros hemos aunado esfuerzos para apoyar a los trabajadores migrantes, sobre todo a las víctimas de trata a través de creación de capacidad, dándoles servicio, reapertación, retorno e integración a sus países de origen, todo ello con las organizaciones gubernamentales. Instamos al mundo entero a redoblar sus esfuerzos para proteger a los migrantes y a los refugiados que recorran el mundo. Muchísimas gracias por su confianza. Gracias. Tiene la palabra la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Presidente, doctor general, excelencias, distinguidos delegados. Me es muy grato el que hayan admitido a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como observador de Naciones Unidas. Es para mí muy grato estar aquí entre ustedes en el Consejo de la OIM, especialmente después de haber trabajado en la administración de la OIM más de 25 años. Como todos sabrán, recientemente he migrado de la OIM, esta organización, a la Secretaría del Cambio Climático de Naciones Unidas. Hoy represento a la Secretaría de Naciones Unidas para el Cambio Climático en Bonn, con sede en Bonn, Alemania. Les daré unos comentarios centrándome en tres puntos. La dimensión humana del cambio climático. Cuando hablamos de la acción climática que se ha convertido en una palabra clave en la narrativa del cambio climático, estamos hablando de los impactos del cambio climático en las personas y la migración climática es uno de estos ejemplos de cómo la vida cotidiana de las personas se ve directamente afectada por este entorno cambiante. Hay cada vez más pruebas de que muchas personas migran debido a los impactos en su medio ambiente. 24,2 millones de personas acaban de ser desplazadas en 2016 por catástrofes repentinas en sus propios países y 4,5 millones y nuevos desplazamientos asociados con catástrofes en más de 76 países y territorios en la primera mitad de este año 2017. Los eventos de inicio lento también han desplazado personas como la sequía del Cuerno de África que desplazó a 700.000 personas en Somalia y provocó migración forzosa tras fronteriza de Etiopía a Kenia. Además, también tenemos pruebas contundentes que indican que las tendencias migratorias debido al cambio climático y a la degradación medioambiental seguirán aumentando en el futuro. Promover la acción climática, uno de los objetivos de nuestra Secretaría, significa garantizar que no perdamos de vista la dimensión humana en los debates en materia de cambio climático y las negociaciones al respecto. Mi segundo punto tiene que ver con la OIM y la colaboración y partenariado con nuestra Secretaría. La OIM ha sido un observador en la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático y contribuido a cada una de las conferencias del clima llamadas COP desde 2007, abogando por la inclusión de la migración y ahora trabajando en la implementación y la acción climática y el seguimiento al Acuerdo de París. Agradezco la aportación que ha hecho la OIM sola o con otras organizaciones de 40 documentaciones técnicas a la Convención desde 2008 y organizando 30 eventos en relación con la movilidad humana y las conferencias climáticas y el director general de la OIM ha asistido personalmente a cinco conferencias climáticas incluyendo la última en Bonn. Ha sido un gran placer tenerle entre nosotros. Yo creo que la pericia de ambas organizaciones se pueden poner al servicio para apoyar la labor política para abordar los impactos de la migración climática y más concretamente la programación conjunta puede abordar los impactos de la migración climática en los países más vulnerables y específicamente la producción de datos primarios y su análisis en términos de migración climática a escala nacional y regional creación de capacidad y capacitación para los políticos y creadores de políticas para los dominios los ámbitos políticos pertinentes y organizar diálogos políticos a todos los niveles nacional regional y mundial este enfoque sería una contribución valiosa a la agenda de acción climática que sería una prioridad en los próximos años esto fue algo que se resaltó también en la última COP que tuvo lugar en COP hace dos semanas también creemos que la colaboración entre la OIM y la Convención Marco deberían fortalecer sus acciones comunicativas que darían visibilidad a las historias relativas a la migración climática la próxima conferencia climática tendrá lugar en Polonia en 2018 mi último punto es la dimensión humana el cambio climático en el contexto de la migración del pacto mundial el acuerdo de París sobre el cambio climático ancla las cuestiones de migración en la agenda política relativa al clima ha habido grandes progresos en este ámbito pero ya ha llegado el momento de que la comunidad de políticas de migración reconozcan a través del pacto mundial el cambio climático y la degradación medioambiental como fuerzas motoras para la migración para que se desarrollen vías seguras y regulares para la migración es la oportunidad con el pacto mundial de lograrlo el futuro de los migrantes climáticos se basa tanto en la efectividad de la lucha contra el cambio climático como en la disponibilidad de oportunidades en materia de migración en este ejemplo el acuerdo de París es un ejemplo muy bueno de cómo esto se puede desarrollar de forma voluntaria como un acuerdo voluntario que ayudaría a la comunidad mundial el que la convención marco para el cambio climático que se convierta en observador de la OIM va a permitir que continuemos realizando esfuerzos continuos y permitirá la integración del cambio climático en los factores medioambientales en las prácticas y las políticas migratorias y para mí será un placer hacer avanzar esta iniciativa y fortalecer nuestra colaboración y alianza muchísimas gracias presidente gracias tiene la palabra el programa conjunto de Naciones Unidas sobre HIV SIDA ONU SIDA se complace en unirse a este consejo como serpador y le agradecemos esta oportunidad el partenariado entre la OIM y ONU SIDA data de largo y ha ayudado a abordar las vulnerabilidades especiales de los migrantes desarrollando programas para prevención atención médica que cubre las necesidades de las poblaciones migrantes participando en este consejo esperamos fortalecer nuestra alianza la inmigración puede colocar a las personas en situaciones de enorme vulnerabilidad al SIDA y HIV y es un factor de riesgo independiente para contagiarse del SIDA los migrantes no documentados en muchos países tienen problemas para acceder a la atención sanitaria a la protección social la exclusión social también lleva a los migrantes a estar en situación muy vulnerable para adquirir el SIDA los factores sociales políticos y económicos en los países de origen y destino también influencian el riesgo de infectarse de HIV a los migrantes los migrantes se encuentran en situaciones que les hacen vulnerables de adquirir el HIV por eso a veces también tratarlos como delincuentes en los centros de detención acompañado del estigma y las consecuencias psicológicas provocadas por ser deportado por tener VIH y SIDA además estas enfermedades van acompañadas de tuberculosis hepatitis etc que empeora la situación la dificultad para acceder a los servicios de prevención y tratamiento atención y servicios de apoyo para los que viven con HIV los migrantes rara vez tienen los mismos derechos que los ciudadanos de los ciudadanos a los sistemas de salud sobre todo si están indocumentados los migrantes indocumentados que recibían terapia antirretorvidal experimentan por deportación por detención una interrupción en sus tratamientos y tienen mucha dificultad para acceder a los mismos tratamientos en los países de retorno a donde retornan el estigma la exclusión social ha hecho más difícil ofrecer servicios sanitarios a los migrantes los migrantes que viven con el HIV tienen un doble estigma el de ser migrantes y de ser seropositivos esto impide su acceso a la prevención atención y servicios de tratamiento de HIV y SIDA es más los migrantes documentados o indocumentados se pueden enfrentar hace importantísimas dificultades para acceder a mecanismos de reparación en cuanto a cuando sufren discriminación la declaración política de 2016 sobre el SIDA y HIV hace referencias específicas a abordar las vulnerabilidades de los migrantes y la población móvil a contagiarse de HIV y SIDA y protegerlos de la discriminación y la violencia ONU SIDA y la OIM trabajan juntos para renovar el memorando de entendimiento que ayudará a fortalecer aún más nuestra alianza esperamos con interés trabajar más estrechamente con la OIM y sus estados miembros y contribuir a estas importantes deliberaciones muchísimas gracias presidente gracias ahora tiene la palabra la Oficina de las Naciones Unidas sobre droga y crimen excelencias distinguidos miembros del consejo señoras y señores permítanme expresar nuestro agradecimiento a usted director general y al consejo por haber considerado positivamente nuestra solicitud es para nosotros un privilegio el que se nos conceda esta condición de observadores y también quisiera dar nuestra felicitación a nuestros nuevos colegas nuevos observadores vemos esta condición como una oportunidad de enriquecer los vínculos que ya compartimos con la OIM a través de realizar esfuerzos conjuntos durante algo que llevamos haciendo durante años como a nivel de asistencia técnica y de contexto interorganismo esta cooperación se formalizó en 2012 a través de un memorándum de entendimiento y nuestro interés común se resaltó cuando la OIM se unió al sistema de Naciones Unidas ya cooperamos con la OIM en muchas iniciativas incluyendo la acción mundial para evitar y abordar la trata de personas y el tráfico de migrantes una iniciativa conjunta de la Unión Europea y de 1DC que se ha aplicado ya durante cuatro años en partenariado con la OIM y UNICEF también colaboramos a través del grupo de coordinación interorganismos en el trata de personas y en el grupo de migración mundial nosotros ambos compartimos el deseo mutuo de abordar las dificultades de la migración y también compartimos la prioridad fundamental del partenariado como guardianes de la convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y el protocolo contra la trata de personas y tráfico de migrantes trabajamos para apoyar a los estados miembros en sus esfuerzos para evitar y combatir la trata de personas y el tráfico de migrantes pero son cuestiones complejas que exigen respuestas de varias partes interesadas y no pueden ser abordadas por una comunidad o un organismo por sí solo expresamos nuestro agradecimiento y valoración por la labor de la OIM en el marco del Pacto Mundial para Migración y Desarrollo y subrayamos nuestro compromiso de participar plenamente en este proceso seguiremos pidiendo que se haya un acuerdo que sea basado en los derechos sensible en materia de género ambicioso y también que marcos para luchar contra la delincuencia organizada transnacional que se diseñen acciones concretas para luchar contra los problemas de la migración nuestras actividades en ámbito de migración son esenciales para nosotros y siempre queremos fomentar el vínculo con su organización y para nosotros es un enorme honor asumir esta condición de observadores en esta centésima octava reunión del Consejo y les garantizamos nuestra plena colaboración y ahora le concedo la palabra a la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres dice el presidente gracias presidente director general distinguidos delegados nuestra oficina se complace por la consideración positiva que se le ha dado a su solicitud formal de que se le conceda la condición de observadora a las reuniones del Consejo de la OIM y espera con interés contribuir activamente a las deliberaciones del Consejo los migrantes se ven particularmente expuestos a los riesgos de desastres debido a su vulnerabilidad y la probabilidad y su posibilidad de vivir en áreas con infraestructura deficiente o no existente y servicios también inexistentes o viviendas frágiles o de baja calidad y sus movimientos pueden verse determinados forzosamente por catástrofes y los efectos adversos del cambio climático el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastre reconoce la importancia de las medidas de reducción de riesgos de desastre en el contexto de la movilidad humana y el desplazamiento y reconoce a los migrantes como una fuerza positiva e insta para que haya implicación de todos en reducir el riesgo de catástrofes es fundamental por ejemplo que se realicen evaluaciones de reducción de riesgos de desastres teniendo en cuenta a los migrantes incluyendo a través de recabación de datos pertinentes que los migrantes tengan acceso a información en materia de riesgos y a los sistemas de alerta temprano que los migrantes y los patrones de desplazamiento se tengan en cuenta en el desarrollo de las estrategias políticas y planes nacionales para la reducción de riesgos de catástrofes y que las políticas nacionales en materia de migración tengan en cuenta la reducción de riesgos de desastres El desarrollo del Pacto Mundial para una migración segura ordenada y regular representa un ámbito importante de colaboración para nuestros organismos De hecho gestionar el riesgo de desastres es un ingrediente fundamental para garantizar la seguridad de la migración reduciendo el elemento de que sea migración forzosa y aumentar su voluntariedad el Pacto representa una oportunidad sin precedentes de abordar el riesgo de desastres de los migrantes para integrar medidas incluyendo de naturaleza transfronteriza para reducir el riesgo de catástrofes incluyendo el riesgo climático y el riesgo de desplazamiento por catástrofe La OIM es un importante asociado de nuestra organización y un importante socio para la aplicación del plan de acción sobre la reducción de riesgos de desastres para la residencia adoptada para ofrecer un apoyo más coordinado y eficaz a los países en la aplicación del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres La labor de la OIM en este ámbito es encomiable y nuestra organización espera con interés seguir fortaleciendo nuestra colaboración y alianza Muchas gracias Gracias Ahora tiene la palabra Muchas gracias Gracias por todas las declaraciones. Le damos la bienvenida a los nuevos observadores. Les damos las gracias por sus declaraciones. Le concedo a la palabra del director general para que le dé su bienvenida. Es para mí un honor y me es muy grato darle la bienvenida a todos los nuevos observadores. Y quisiera dar las gracias personalizadamente. En primer lugar, la Asociación Libanesa de Acción Popular, AMEL, Asociación Internacional. Le damos la bienvenida como observadora en la OIM. También compartimos los mismos valores comunes, dignidad, humanidad, solidaridad. Ha sido un honor para nosotros aliarnos con ustedes para prestar apoyo, asistencia, ayuda al millón y medio de refugiados sirios que se encuentran en estos momentos en Líbano, un país de 4,5 millones de habitantes, además de los 500.000 refugiados palestinos que llevan años en su país. Llevamos colaborando siete años y ha sido un inmenso honor trabajar con ustedes. A veces olvidamos los muchos sacrificios y la generosidad de los cuatro vecinos de Siria, por no hablar de los seis vecinos de Libia que llevan años con gran coste y repercusiones negativas en sus economías. Y las sociedades han aceptado a los refugiados y los migrantes que atravesaban sus fronteras. Nuestros esfuerzos conjuntos han ayudado a aliviar parte del sufrimiento de muchos de los desplazados internos y refugiados y nuestras actividades futuras. Estoy seguro que seguirán prestando este apoyo. Así que mi más cálida bienvenida a la OIM. La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático me complace sobremanera que nuestro antiguo jefe de personal ahora acude aquí como representante de la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y quisiéramos darle la bienvenida a usted y a todo su equipo por una muy exitosa conferencia COP22 en Bonn en la que tuve el honor de participar. Fue para mí una reunión en la que todo el mundo rindió lo más posible. Y refiriéndome a los tres puntos que ha señalado. Me complace ver que colaboremos tan estrechamente tanto en las publicaciones como en los intercambios, ambos reconociendo que el cambio climático cada vez más va a ser una fuerza motora muy importante de la migración forzosa. Algunos de los países pacíficos, islas pacíficas, están comprando tierra firme en otros continentes, o sea, en las zonas continentales, para poder trasladar a su población cuando suba el nivel del mar. Entonces, las medidas de adaptación van a ser muy importantes. Cuando en 1963 fui a mi primera misión a África, yo estaba dormido, miré por la ventana y me pareció volando por encima de las islas pacíficas que volábamos sobre el océano. Pero en 1992, cuando volvía, vi a la población construyendo viviendas ya permanentes. Por tanto, sabemos que en la MCC, nuestro nuevo Departamento de Cambio Climático, en el seno de la OIM, va a trabajar muy estrechamente con ustedes y acabamos de publicar en colaboración con ustedes el Atlas de la Migración Medioambiental. También quisiera dar la bienvenida a nuestro vecino de enfrente, con USIDA. Es un honor para nosotros que sea observador miembro de la OIM. Nos preocupa especialmente abordar la cuestión de la vulnerabilidad de los migrantes en el ámbito de HIV-SIDA y, en general, en el ámbito de la salud. Como usted mencionó, comparto plenamente sus puntos de vista sobre la vulnerabilidad de los migrantes y la falta de acceso a las instalaciones y centros médicos. Se podría decir que los migrantes vienen para beneficiarse de los servicios públicos sanitarios. Quizás sea verdad, pero es un interés nacional que tengan ese acceso, porque si no, habrá migrantes insanos conformando e integrándose en comunidades insanas. Así que nos complace trabajar en este ámbito con ustedes. Hay muchos países que han puesto a disposición de los migrantes servicios sanitarios gratuitos Tainlandia y, más recientemente, en Marruecos, bajo su Alteza Mohamed VI. Esto encomiamos a todos los países que ponen a disposición de los migrantes servicios sanitarios gratuitos y públicos. También deseo la bienvenida a los colegas de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Colaboramos estrechamente con la UNODC en tres ámbitos de la prevención, persecución y protección. Desde su sede en Viena, sabemos lo importante que puede ser la persecución. Por eso, cada año en el Consejo acudo para ver lo que se puede hacer en este ámbito. Como lo han dicho, mi buen amigo, el señor Iván Fedatov, su dirigente, firmó conmigo un nuevo protocolo de entendimiento en el 2012. Y ahora estamos organizando o programando unas consultas anuales en Viena y Ginebra. Y vamos a seguir colaborando para enjuiciar a los delincuentes, a contrabandistas, no solo en el sector de las drogas y de las armas, sino también en el contrabando de seres humanos. Por último, nuestros colegas de la oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Muchísimas gracias por habernos recordado el acuerdo marco de Sendai para la reducción de riesgos ante desastres. Que se han firmado en Sendai en marzo del 2015. Fue una etapa importante que se engarza perfectamente con la nueva Agenda de Prevención del Secretario General. Y no me cabe la menor duda de que será un ámbito en el que podremos colaborar. Su mandato tiene una relación directa con la reducción de los riesgos para los migrantes. Sabemos que en el caso de las catástrofes son invisibles porque no han sido registrados y no figuran en ningún plan de protección o de desarrollo. Vamos a colaborar con su oficina para reducir esta vulnerabilidad. Y con esto les deseo la bienvenida en nuestra organización. Muchas gracias por su intervención. Pasemos ahora al punto 7 del orden del día. Y tengo el placer de darle una vez más la palabra al director general para su intervención. Excelencias, distinguidos delegados, damas y caballeros, tengo el honor de ser la bienvenida en la centésima octava reunión del Consejo. Les deseo la bienvenida en el nombre de nuestros colegas, unos 10.000 colaboradores situados en unos 480 oficinas en el mundo entero. Bueno, quisiera darle las gracias al presidente saliente, el embajador John Payton Quinn de Australia, la primera vicepresidenta, la señora embajadora Marta Maurras de Chile, el segundo vicepresidente, el embajador Megas Kebret Botora de Etiopía, y el relator, el embajador Kansen Staur de Dinamarca, quienes se unirán a nosotros esta tarde. También quisiera desear la bienvenida a los nuevos estados miembros a la República de Cuba y las Islas Akuk, y durante la semana la Dominica, cuando se acabe, se prepare definitivamente la documentación, y también como nuevo observador Kuwait, lo cual nos lleva a 168 estados miembros, 8 estados observadores, 43 estados miembros, más que en el 2008. Además, tenemos el placer de desear la bienvenida a los observadores no estatales. Hay cinco agencias onusianas, siendo estas a 32. Nuestra organización es un organismo que pertenece a sus miembros. Siendo así, como funcionario directivo electo, me presento ante ustedes para presentar un informe sobre la situación de la organización, un informe personal sobre mi desempeño a la cabeza de la administración, por cuenta de ustedes durante estos 12 últimos meses. Una descripción detallada les ha sido remitida. No entraré en pormenores. En el 2008, yo pensé que presentaba una intervención. No, yo pensé que, siendo esta una organización que pertenece a los miembros, tendría que presentarles mi informe. Por eso, esta mañana voy a ponerles en antecedentes antes de mi perspectiva y también darles algunas ideas de cara al futuro. Cuando nos reunimos hace un año, se han producido una serie de acontecimientos a nivel mundial a los que hemos tenido que consagrar mucho tiempo y energía. Tenemos ahora ocho emergencias humanitarias de tercer nivel, el nivel más alto de Naciones Unidas. Unos números sin precedentes. Entre estas emergencias, destacan el papel de la OIM en Bangladesh ante la crisis de los refugiados en Rohingya y el brote de cólera en Yemen. Un número también sin precedentes de catástrofes naturales sobre cada continente, los que los emigrantes a menudo sufren de modo desproporcionado. También un brote de políticas identitarias y tribales alimentados por políticos populistas que propongan el temor de los demás, de los otros, lo cual lo pone en peligro a los migrantes y no permite a las sociedades aprovechar la contribución de los migrantes. Es un sentimiento creciente, antimigrante, que se está intensificando y antirrefugiadosa, que desempeña un papel importante también en muchas zonas. En una nota más prometedora, la OIM ha participado ampliamente en el apoyo brindado al representante especial del Secretario General para la Migración Internacional. No sé si está ya en la sala, si no se va a unir a nosotros muy pronto. Y el apoyo a los dos cofacilitadores de México y Suiza y al presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, que también se unirá con nosotros. Estas consultas tienen como objeto llegar hasta las negociaciones que empezarán en febrero sobre el Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada. Este compromiso se desprende de la papel que nos ha dado la Declaración de Nueva York y la resolución sobre las modalidades que tienen que organizar las negociaciones conjuntamente con la Secretaría de las Naciones Unidas. Así es como hemos ofrecido colaboradores a la oficina del SRSG, la Conferencia Intergubernamental del Pacto Mundial en 2018. La oficina también tiene oficinas regionales en el mundo que permiten realizar consultas en muchos países. Y se ha realizado también, hemos contratado un asesor a tiempo completo de la sociedad civil para garantizar la participación de la sociedad civil. Y tenemos 21 procesos regionales y hemos convertido al diálogo internacional sobre la migración sobre el Pacto Mundial en abril en Nueva York y en Ginebra en julio. Y hemos establecido una red de 35 investigadores que presentarán mañana sus conclusiones en un evento en margen de nuestra reunión. Como pueden ver, la transición como agencia anunciana se ha hecho sin dificultades. Todas las dificultades y ajustes han sido compensados por inmensas ventajas muy positivas. Tenemos ahora un escaño en la mesa, una voz en el diálogo, tenemos acceso a la información sobre financiación que no teníamos antes. Tenemos también un respeto más amplio por parte de los interlocutores, por parte de los medios de comunicación y asumimos un número creciente de responsabilidades, mucho más que antes de sumarnos a la OIM. La comercialización y la imagen de marca de la OIM será todo un desafío, habida cuenta de la complejidad, el carácter polifacético de la migración y el ambiente bastante tóxico de la situación. Por eso es importante que estos dos grupos de trabajo de las Naciones Unidas y del presupuesto ha sido muy útil a lo largo de este año. Muchísimas gracias. Me queda cada vez más clara que la OIM está siendo una organización plena y completa. Nuestro crecimiento es lo que más describe nuestra organización. Hemos crecido en todos los ámbitos donde trabajamos un crecimiento fenómeno en el número de proyectos, en el número de colaboradores, de Estados miembros. Todo ello queda reflejado en nuestra expansión continua. En el sistema de las Naciones Unidas estamos en el quinto rango en cuanto a colaboradores, ocho en cuanto a presupuesto y somos la primera agencia en cuanto a presencia en el terreno. El 97% de nuestros colaboradores están en el terreno y queremos que así siga siendo. Este es nuestro modelo. Nuestros costos administrativos siempre se representan alrededor del 3% del presupuesto y creo que es un uso adecuado de los recursos difícilmente conseguidos por parte de ustedes. A medida que vamos creciendo, estamos consolidando nuestra estructura y arquitectura. Por ejemplo, hemos realizado un avance sin precedentes en formación y desarrollo de carreras, pero todavía queda mucho por hacer. una serie de reuniones sobre asuntos temáticos, reasentamiento, retorno, medias, recursos y reuniones regulares de nuestros órganos de gestión y de política. y el programa de rotación lanzado a mi llegada en el 2008 se ha aceptado y está funcionando en ventaja de la organización y de los colaboradores. Nuestra reunión había nueve jefes de misión y las reuniones de los altos cargos también se organizan cada dos años. Hemos realizado esfuerzos inmensos para alcanzar los objetivos políticos de equilibrio geográfico y de género, pero todavía nos queda muchísimo por hacer. Pero, por favor, sigan ejerciendo una presión sobre nosotros. Ahora, algunos asuntos de futuro. En primer lugar, el seguimiento después del Pacto Mundial. En diciembre del 2018 se aprobarán una serie de principios. ¿Qué puede hacer la OIM en este periodo después de la adopción del Pacto Mundial? Política. Hemos elaborado políticas a lo largo del año en grandes cantidades, sobre todo últimamente. Sin embargo, la imagen que tiene la OIM sigue siendo la de una organización operacional. Podemos actuar, pero no reflexional. Lo cual dista mucho de ser verdad y tenemos que afianzar nuestro papel como organización de política. Es una imagen trasnocheada. Nuestra capacidad de elaboración de políticas quizá no sea lo bastante conocida. Vamos a plantar las semillas que demuestren que también somos una organización orientada a las políticas, empezando, por ejemplo, por la creación de una unidad de políticas en la oficina del director general que podría convertirse en departamento de planificación política. Análisis de datos y tendencias. En el mismo sentido, quisiera que nuestra organización sea la principal fuente de estatísticas y análisis sobre la migración. La creación de nuestra matriz de seguimiento de los desplazamientos es utilizada en el mundo entero y por agencias onusianas. La creación en el 2015 del Centro de Análisis de Datos sobre la Migración Mundial en Berlín con la ayuda del gobierno de Alemania y la creación de nuestro grupo interno de análisis de datos nos ha convertido precisamente ahora en una fuente fidedigna de datos sobre la migración. La reforma estructural han pasado casi diez años antes de que se lanzó la última reforma estructural cuando llegué a mi cargo como director general en el 2008. Estamos tratando una serie de aspectos como los comités de gestión y política o cuatro departamentos en la sede y consejeros regionales. Una revisión de la estructura en el 2014 indica que funciona como lo esperábamos. Sin embargo, ha pasado el tiempo y tenemos que revisar ahora la situación y tendremos que hacerlo en el 2018. Otros dos puntos adicionales antes de concluir. Por último, quisiera hablar del programa de reforma del secretario general. está contemplando en tres ámbitos a paz y seguridad, desarrollo y gestión. En cierta medida, estas tres facetas tienen consecuencias para nuestra organización. y vamos a participar en una reunión organizada por el secretario general de Nueva York y seguiré informándoles acerca de esta reforma por el conducto del grupo de trabajo sobre las relaciones con la ONU y las consecuencias que tienen estas reformas sobre nuestra capacidad operativa. última observación antes de concluir. El asunto de un nuevo impetus sobre las personas desplazadas internas, los IDPS. No forman parte del pacto mundial y es el grupo más importante de personas vulnerables de las que nos hacemos cargo. Por ejemplo, en Siria, Libia, Irak, Yemen, países a los que he acudido recientemente, el trabajo que hacemos lo hacemos para los IDPS y somos uno de los principales protagonistas de la gestión del desplazamiento interno a nivel mundial y intervenimos antes, durante y después de las crisis. El año que viene haremos hincapié en el pacto mundial y también celebraremos muy pronto el 10º aniversario de los principios rectores sobre el desplazamiento interno. Por eso, creo que tanto el marco sobre el desplazamiento lanzado en junio y como única organización única cuya constitución menciona explícitamente a las personas desplazadas, tendremos que desempeñar un papel de protagonista en este ámbito. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la director general por un informe muy completo. una copia en inglés de su intervención puede conseguirse en la taquilla de documentación. ruego a los delegados que deseen intervenir sobre el informe que lo hagan en el debate general o en el punto pertinente del orden del día en relación con la gobernanza de la OIM que se acelerará esta tarde. Y con esto acabamos el punto 7 del orden del día. Queridos delegados, esta mañana tenemos el grandísimo honor de contar con la presencia de dos grandes personalidades en el ámbito de la migración. a mi izquierda el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en este periodo de sesiones el ministro Lachek un amigo de la OIM durante muchísimos años fui dos veces a Bratislava y siempre me recibió calurosamente y brindó un gran apoyo a nuestras actividades siempre ha demostrado su interés cuando anunció los objetivos de este periodo de sesiones recuerdo que la migración figuraba en segundo lugar. También es un honor desear la bienvenida a una adalida de la migración amiga de nuestra organización la señora Louise Arbour presente aquí en Ginebra durante muchos años como alta comisionada de derechos humanos jueza federal en Canadá ha realizado mucho pero es un placer a ambos desearles la bienvenida han venido aquí para presentarnos a sus comentarios y en particular presentar el estado de avance de las negociaciones sobre el pacto mundial muchísimas gracias a ambos por su presencia muchas gracias señor director general por su intervención también es un gran placer y honor a mi vez desear la bienvenida a este periodo de sesiones del consejo su excelencia el señor Miroslav Laschek presidente del 72º periodo de sesiones de la asamblea general todos conocen a su excelencia antes de su elección el 31 de mayo de 2017 el señor Laschek fue durante tres mandatos ministro de relaciones exteriores y de asuntos europeos de la república de eslovaquia y vice primer ministro de su país también tiene una larga carrera diplomática como representante de la república eslovaca y de la comunidad internacional en diferentes cargos en el 94 con 31 años el señor Laschek fue nombrado embajador de eslovaquia en japón el embajador más joven con presencia en japón fue una figura clave en la mediación de las crisis post conflicto en los balcanes occidentales como representante del alto representante de la unión europea para la política común y de seguridad el señor Javier Solana alto representante de la comunidad internacional y representante especial de la UE en Bosnia y Herzegovina y como tal fue uno de los principales arquitectos del acuerdo de Bosnia y Herzegovina para la estabilización y la asociación un acuerdo que marcó un hito en las relaciones con la unión europea el señor Laschek también permitió constituir el nuevo servicio diplomático de la unión europea el servicio de acción exterior de Europa además también fue el principal negociación negociador de la UE en los acuerdos de asociación entre la unión europea y Ucrania y Moldova también fue representante de la unión europea en las conversaciones 5 más 2 sobre el proceso de asentamiento celebrado recientemente excelencia es un honor contar con su presencia ante el consejo excelencia tiene usted la palabra gracias presidente por su presentación muy buenas tardes distinguidos delegados excelencias queridos colegas quisiera dar las gracias al director general por invitarme a dirigirme a ustedes desde hoy mis agradecimientos mis agradecimientos van dirigidos al embajador Quinn como presidente del consejo de la OIM junto con la embajadora Maura nueva presidente por su labor y su compromiso quisiera también reconocer el valor del trabajo realizado por la representante especial Luis Arbor y la directora general adjunta la señora Thompson nos reunimos aquí en Ginebra sede de la organización internacional de las migraciones y creo que es oportuno reflexionar durante un momento sobre qué significa la migración para nuestro mundo y al hacerlo quisiera señalar algo nunca hemos vivido en un mundo sin migración existen diferentes teorías sobre cómo los humanos llegaron a vivir en este planeta pero algo sobre lo que sin embargo todos estamos de acuerdo es que los seres humanos siempre se han desplazado siempre han migrado y esto ha ocurrido como respuesta a las circunstancias que nos rodeaban la migración forma parte de nuestra humanidad no sería posible lograr que desaparezca ni deberíamos desearlo porque ha enriquecido nuestra sociedad ha permitido que compositores artistas y escritores hagan progresar sus artes ha permitido que investigadores científicos exploren nuevos terrenos intercambien ideas hacia descubrimientos sin precedentes ha influenciado y enriquecido las cocinas culturas e idiomas del planeta sin la migración nuestro mundo sería menos colorido sin embargo si bien la migración es tan antigua como el ser humano lo que está ocurriendo ahora es nuevo ¿cómo está ocurriendo ahora? es nuevo el planeta acoge ahora a mucha más población y cuando hay más población hay más posibilidades y probabilidades de que estas personas se desplacen y migren tenemos ahora 244 millones de migrantes internacionales en el mundo otro cambio que ha afectado a las tendencias migratorias es la tecnología las tecnologías de la información y la comunicación están cambiando en todas las partes todos los elementos del proceso de la migración desde la decisión de trasladarse a la vida en una nueva comunidad con qué estamos lidiando hoy en día con cómo adaptarnos y reaccionar a estas nuevas tendencias hemos hecho ya algo en este sentido pero nos queda mucho para hacer y hoy quiero señalar cuatro puntos fundamentales a este respecto primero hemos logrado un importante avance a través de la adopción de la declaración de Nueva York para los refugiados inmigrantes en 2016 primer hito importante de la acción internacional para responder a la naturaleza cambiante de la migración y fue el primer paso concreto hacia el tipo de marco mundial que necesitamos tan acucientemente porque la migración afecta a todo el viaje de un migrante internacional se hace a través de muchas fronteras toda persona todo país toda comunidad ha vivido la migración de alguna u otra manera es un fenómeno verdaderamente mundial tenemos un órgano que está justamente creado para abordar los fenómenos mundiales las Naciones Unidas pero no tiene sentido que hayamos tratado de abordar la cuestión de la migración solos a escala nacional sin una forma ad hoc y ningún marco establecido para orientar nuestra cooperación internacional pero ya lo sabemos por eso el año pasado nos reunimos para decir que no a la situación establecida esto es por lo que estamos adoptando la declaración esto es por lo que nos hemos comprometido a negociar y adoptar el primer pacto internacional sobre la migración por eso hemos de hacer mucho más y ahora quiero centrarme en esto que he dicho de la necesidad de hacer más y tomar medidas la declaración Nueva York fue un gran logro fue audaz y visionario este compromiso asumido por todos los países del mundo pero sin embargo no es suficiente las aspiraciones han de convertirse en realidad las promesas han de convertirse en realidad y los compromisos en resultados tenemos que buscar más vías para la migración regular y abordar las causas de la migración irregular necesitamos garantizar que las mujeres migrantes sean protegidas y que reciban oportunidades para participar en la búsqueda de soluciones comunes tenemos que abordar las necesidades especiales de los migrantes que se encuentran en situaciones vulnerables luchar contra la trata de personas desmantelar estas culturas de estereotipos y xenofobias y sustituirlas por la tolerancia y la integración necesitamos garantizar que toda persona que deje su hogar goce de los mismos derechos humanos que cualquier otro ciudadano del mundo y vamos a tener que hacer cambios difíciles a escala estructural institucional no va a ser tarea fácil y por eso no puede hacerlo ninguno de nosotros por sí solo y esto me lleva a mi tercer punto las alianzas una persona puede decidir o verse forzado abandonar su hogar y todo lo que ocurre después sin embargo implica toda una serie un abanico enorme de actores y entidades y hablo del personal en los aviones o barcos los policías en los pasos transfronterizos la primera persona que sella un pasaporte para registrar datos personales el contratante que ayuda a buscar trabajo a los migrantes el secretario que facilita transferencias de dinero para las familias de estos migrantes los vecinos de una nueva comunidad es decir nuestra respuesta tiene que ser coordinada incluyendo las autoridades la sociedad civil organizaciones religiosas los medios de comunicación las organizaciones regionales las instituciones financieras internacionales y el sector privado me voy a centrar el centrarnos en la colaboración es fundamental en este proceso desde las negociaciones a su ejecución no podemos pedir un enfoque de toda la sociedad tenemos que conformarnos con que la inclusión sea de una parte de la sociedad no podemos hacer hincapié en la necesidad de participación por parte de todos escuchando solo e implicando solo a unos pocos no podemos pedir un pacto mundial a menos que incluyamos a toda persona e entidad implicada en la migración en el mundo entero por último quisiera hacer hincapié en que la OIM será uno de los actores más importantes la decisión tomada en 2016 de integrar la OIM en el sistema de las Naciones Unidas fue un paso fundamental allanó el camino para que las Naciones Unidas aproveche la pericia y experiencia de la OIM para mejorar la capacidad de las Naciones Unidas para proteger y asistir a los migrantes apoyar a los Estados miembros en abordar las cuestiones relativas a la migración y promover la coherencia entre la migración y los ámbitos políticos relacionados así que la OIM tiene una posición una postura está en una posición única para fortalecer el enfoque de Naciones Unidas para con la migración internacional y también será clave para las negociaciones del Pacto Mundial en 2018 no por sus años de creación de políticas y abogacía y defensa sino también por toda la labor que ha realizado con las personas en el terreno tenemos que colocar a las personas en la avanzadilla de todos nuestros debates no podemos medir la migración solo a través de leyes políticas y reglamentos hemos de medirla por las personas a las que afecta porque antes de ser personas son porque son migrantes no porque antes de ser migrantes son simple y llanamente personas son ingenieros tenderos médicos músicos madres padres niños jóvenes tienen tienen las mismas esperanzas y miedos que aquellos que no han abandonado sus hogares y lo más importante tienen derecho a gozar de los mismos derechos humanos fundamentales a través de estas 400 sus 400 oficinas exteriores la OIM interactúa con estas personas en cada día ha escuchado sus historias los ha llevado al escenario internacional por eso necesitamos la ayuda de la OIM para asegurarnos que colocamos a las personas en el centro de todas nuestras negociaciones podemos partir de este momento de esta sesión esta reunión del consejo anual me complace escuchar que la OIM va a coliderar junto con la FAO el grupo mundial de la migración durante las negociaciones el proceso de negociación del año próximo también quisiera instarles a ustedes hoy a la OIM a que desempeñen un papel en la actualización del proceso de negociación de Ginebra entre los estados miembros que están en Ginebra esto va a ayudar a que Ginebra esté bien informada y desempeñe un papel fundamental durante las negociaciones aunque las negociaciones tengan lugar en otro lugar excelencias queridos colegas quisiera concluir reconociendo que no nos espera una tarea fácil como muchos de ustedes yo soy un diplomático de carrera y sé demasiado bien las dificultades que nos acucian ya sé que muchos de nosotros llegaremos a las negociaciones portando instrucciones muy rígidas ya sé que algunos de nosotros se nos va a pedir que reduzcamos y agüemos el lenguaje que marquemos y dejemos bien claras por donde no pasamos y yo sé que habrá noches en blanco y para lograr un acuerdo que sea inclusivo efectivo y pertinente políticamente sin embargo hemos de perseverar porque no tenemos elección nuestra respuesta a las tendencias de la migración internacional no están funcionando no están funcionando para los gobiernos pero no están funcionando tampoco para las personas la migración es un fenómeno mundial y un fenómeno mundial exige una respuesta mundial dirigida por un marco mundial esto las Naciones Unidas lo ha visto de primera mano ha estado a la altura ya ha estado ante este desafío antes ha dirigido la redacción e implementación de todas las respuestas internacionales a casi todos los problemas acuciantes que afectan al mundo respuesta a los catástrofes promoción de derechos humanos ha llegado el momento de que las Naciones Unidas lideren la responsabilidad para ofrecer una respuesta mundial a la migración mundial pero esto solo lo podemos hacer si nos prestamos al ejercicio si no no podemos criticar las Naciones Unidas está en nuestras manos lograr este objetivo y seremos los únicos culpables si no lo logramos muchas gracias muchas gracias excelencia presidente de la asamblea general por su importante declaración y ahora quisiera darle la bienvenida a la representante especial del secretario general para la migración internacional Luis Arbor todos conocen perfectamente a Luis Arbor nombrada por el secretario general como representante especial para la migración internacional en marzo de 2017 en este cargo ella lidera el seguimiento de los aspectos relativos a la migración en la cumbre de alto nivel que tuvo lugar en 2016 en septiembre y para abordar los grandes movimientos de refugiados inmigrantes y trabajar con los estados miembros y otras partes interesadas para desarrollar este pacto mundial para la migración segura ordenada y regular la señora Arbor cuenta con una dilatada experiencia en asuntos internacionales ha sido alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos y jefe fiscal de los tribunales criminales internacional para la exugoslavia y Rwanda señora Arbor tiene la palabra gracias presidente presidente miembros del consejo de la OIM su excelencia presidente de la asamblea general señor Miroslav Lachak director general Bill Swing directora general adjunta señora Thompson excelencias señores y señores amigos gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes hoy es para mí un inmenso placer encontrarme entre ustedes y espero con mucho interés este dileago continuar el diálogo que hemos comenzado hace meses sobre los temas que tanto nos afectan y ocupan en los últimos meses nos encontramos en un momento crucial en el calendario en el que hemos de lograr un pacto mundial para una migración segura ordenada y regular las consultas formales ya se han concluido la próxima semana en México en México los estados miembros de Naciones Unidas van a reflexionar sobre los debates realizados hasta hoy y determinar el camino no a seguir hacia la firma de un pacto mundial a principios del año próximo el secretario general publicará su informe sobre migración como le ha encomendado la asamblea general y esto va a servir como su aportación principal al proyecto cero el borrador cero del pacto que esperamos que se presente a finales de enero y que a continuación comiencen las negociaciones oficiales pero antes de hablar del futuro permítame reflexionar del entorno en el que están teniendo lugar nuestras deliberaciones ha de ser claro para todos ya en este momento de que la migración segura y ordenada no es probable que ocurra de forma espontánea si se necesitasen más pruebas en los últimos meses han dejado bien claro que estamos muy pobremente equipados y pertrechados para abordar las extremas vulnerabilidades de muchas personas que se desplazan por este planeta entre tanto nuestras consultas durante el mismo periodo de tiempo han arrojado luz sobre las impresionantes oportunidades que representa la migración y como la cooperación internacional mejorada permitirá que miles de personas en países de origen y destino que aprovechar los beneficios que les aporta la migración por eso es importante este proceso y por eso todos compartimos una importante responsabilidad de llevarla a una buena conclusión uno supone que el pacto no va a ser jurídicamente vinculante y su éxito reside en la medida en que se impliquen los estados a escala política y moral y el apoyo amplio que generará este pacto contiene detalles de acciones concretas que va a sentar las bases de una mayor cooperación a todos los niveles pero el pacto no ha de ser el punto final igual que la migración mundial siempre ha existido y siempre existirá el pacto mundial debe aspirar ser un documento vivo que mire hacia el futuro que sea flexible y adaptable y quiero aprovechar esta oportunidad para compartir algunas reflexiones sobre algunos de los retos fundamentales que ha de abordar el pacto mundial y que va a significar para el sistema de Naciones Unidas en su búsqueda del apoyo de la ejecución y aplicación del pacto tan efectivamente como se necesita y me voy a centrar señoras y señores en tres puntos por supuesto que no son integrales y completos en primer lugar qué queremos decir con mundial qué queremos decir con vulnerable en el contexto de los migrantes y qué puede significar este pacto para el sistema de las Naciones Unidas incluyendo la OIM cuando hablamos de un pacto mundial yo diría que este adjetivo global mundial consigna recoge algunos aspectos fundamentales de la migración primero si lo observamos desde el punto de vista mundial la historia general de la migración es una historia positiva este reconocimiento fue un logro singular de la declaración de Nueva York y creo que hemos de trabajar sobre esa base segundo la migración es verdaderamente mundial tiene lugar dentro y entre todas las regiones del mundo no es un privilegio único ni una carga única para un solo actor por sí mismo tercero a pesar de que la migración es de índole mundial diferentes regiones se enfrentan a diferentes dinámicas en materia de migración ya sea las necesidades del mercado laboral tendencias demográficas factores políticos medioambientales de desarrollo cada estado tiene su propia perspectiva de donde ha de hacerse el hincapié fundamental en el pacto y lo mismo ocurre dentro de los países porque cada ciudad y cada región tiene necesidades diferentes y viven la migración de una forma diferente de ahí la importancia de tener en cuenta todas estas perspectivas e incorporar las necesidades de las comunidades locales entre las que residen los migrantes y entendiendo plenamente la profundidad la amplitud y los aspectos polifacéticos de la naturaleza mundial de la migración será esencial desarrollar un marco cooperativo para elaborar el pacto esta comprensión subrayará la convergencia de intereses entre los estados miembros en vez de un posicionamiento distinto frente a los retos plantados por la migración y ahora voy a hablar de la cuestión de la vulnerabilidad de los migrantes de forma aguda o menos aguda muchas de las personas que migran se ven enfrentados a una situación vulnerable pierde la protección primaria de su estado de origen y se enfrentan a la dificultad de instalarse aunque sea temporalmente en un entorno extranjero y se enfrentan a barreras del lenguaje y a veces discriminación hostilidad hemos de aportar claridad en las respuestas políticas a la situación de vulnerabilidad de los migrantes de hecho algunos migrantes son inherentemente vulnerables los niños representan un ejemplo inequívoco de ello las mujeres también se enfrentan a situaciones de gran vulnerabilidad a veces muy muy grave pero no parecida a la de los niños porque las mujeres con los hombres comparten competencias y resiliencia o actitudes de resiliencia que oscurecidas por la discriminación el pacto debe abordar la dinámica de género de la migración incluyendo las contribuciones notables aportadas por las mujeres migrantes en las terribles situaciones en las que se ven explotadas y que son objeto de abuso los migrantes en general pueden volverse vulnerables simplemente por las situaciones en las que se encuentran y esto se ve más claramente en el caso de grandes movimientos de poblaciones a menudo de refugiados inmigrantes mixtos y es lo mismo en esta situación para los migrantes regulares en general ya sean los que se están trasladando o los que viven y trabajan en situaciones de irregularidad pero incluso los migrantes regulares pueden sentirse vulnerables a veces muy agudamente como resultado de la xenofobia o prácticas laborales perjudiciales para ayudar a asegurar que la migración entre bajo el Estado de Derecho y no digo de la ley sino del Estado de Derecho el Pacto Mundial necesita ayudarnos a entender mejor y confrontarnos mejor a los varios aspectos de la vulnerabilidad el Pacto Mundial va a ser juzgado por su capacidad de ofrecer resultados a los migrantes a los que los migrantes dejan atrás a las comunidades de acogida a los Estados que quieren maximizar las oportunidades que les ofrece la migración superando sus desafíos el Secretario General está decidido a que las Naciones Unidas desempeñen su papel como sea necesario en alcanzar este fin la pericia y la capacidad en materia de migración es fundamental en el sistema de Naciones Unidas esto se ve en el tamaño que tiene el grupo de migración de 22 organismos de Naciones Unidas y entidades así como la decisión del otoño pasado de integrar a la OIM en las Naciones Unidas como organización vinculada y esto también se ve a escala intergubernamental donde hay una serie de foros y órganos rectores que se implican y se interesan por la cuestión sería prematuro que el Secretario General se pronuncie sobre cómo pretende que se posicione el sistema apoyando al Pacto Mundial pero insiste claramente en situar dicha respuesta dentro del contexto general de la dirección y las reformas que está realizando insiste también en responder a las necesidades de los Estados miembros para defender los derechos de todos particularmente los más vulnerables ha de hacer sincapié en los resultados sobre el terreno y en la capacidad de política y pericia operativa en un espíritu de cooperación eficiente en vez de en afirmar de forma rígida el mandato y las competencias para los recursos y competir para obtener recursos para la OIM también esta cuestión es fundamental ¿qué va a ser este pacto mundial? ustedes van a participar en determinar esto pero desde luego hay algo muy claro la OIM va a desempeñar un papel fundamental en dar vida a este pacto en los próximos semanas y meses les insto a que reflexionen y se impliquen en cuál será la mejor postura de la OIM o posición de cara al futuro vamos a tener que examinar si nuestro marco institucional colectivo es suficientemente adaptado a su fin a este fin si la decisión por ejemplo de que la OIM sea una organización vinculada fue un reflejo de la necesidad de acercarla más a las Naciones Unidas ¿cómo ha trabajado? ¿qué iniciativas adicionales podíamos tomar para mejorar el desempeño del sistema en su conjunto fortaleciendo el papel que ha de desempeñar la OIM menel? esta organización está en la avanzarilla de muchas cuestiones relativas a la migración otros en el sistema de Naciones Unidas tienen capacidades complementarias experiencia y experiencia ya sea en investigación en materia de demografía análisis cuestiones relativas al trabajo el sector del desarrollo en derechos humanos en la lucha contra la trata y el tráfico de personas pero los retos y oportunidades que están entre nosotros son enormes pero podemos equiparnos para abordar estas cuestiones de forma inteligente efectiva y de hecho está en sus manos lograrlo de ustedes pueden contar con el apoyo denodado y incansable de la Secretaría General porque tratamos de lograr el pacto más sólido posible y estamos determinados a realizar esfuerzos coherentes para alcanzar su plena ejecución e implementación muchas gracias muchas gracias señor Arbor por su importante declaración tengo el placer de concederle la palabra al director general muchas gracias presidente permítame darle las gracias mi cálido agradecimiento al presidente de la asamblea general de las naciones unidas así como a la señora Arbor representante especial del secretario general en materia de migración por haber tomado tiempo en su agenda tan 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 cargada para compartir sus ideas con nosotros sería pretencioso por mi parte tratar de añadir nada a lo ya dicho solo puedo quizá recordar algo de lo dicho creo que se nos ha ofrecido una imagen muy completa que nos pone muy al día sobre qué situación estamos nuestros dos distinguidos oradores van a irse a Puerto Vallarta este fin de semana así que los volverán a ver allí pero yo solo quería decir que regional de consultas hace tan solo unos días en octubre reunimos a los a los a los a los a los rcpc también los muchos comités y comisiones de naciones unidas han examinado esta cuestión 2017 fue un año muy importante especial para la migración Peter Sutherland que merece mucho crédito porque gracias a él estamos donde estamos hoy en día el mismo año se creó el foro mundial para la migración y el desarrollo estamos ya en la décima edición preparándose para viajar a Marruecos en diciembre de marruecos dentro de la OIM el día de de que con la enorme labor que está haciendo la representante especial y el presidente de la asamblea general creo que vamos a que queremos que se produzca una reducción segura y ordenada y queremos que asegurarnos que todas las personas de todas las personas los derechos de las personas que se trasladan sea cual sea su categoría se vean protegidos y por eso nos mostramos optimistas porque vemos que se está produciendo una enorme convergencia en el proceso de consultas creo que podremos lidiar con las divergencias por supuesto en este proceso del pacto no podemos resolver todos los problemas pero al menos habremos sentado unas bases de un entendido común una responsabilidad compartida que va a permitir seguir adelante y hacer avanzar el proceso presidente creo que va a ofrecer usted el uso de la palabra muchas gracias señor director general por su intervención ofrezco ahora la palabra a las delegaciones que quieran hacer comentarios hacer preguntas tenemos poco tiempo y para que el intercambio sea interactivo les ruego que sean breves en sus intervenciones quien desea intervenir tiene la palabra la delegación de Suecia gracias señor presidente gracias a los oponentes han sido tres del pacto obviamente se necesita un pacto antes de llevarlo a la práctica pero ya hemos dicho que un recorrido en el que estamos desde hace ya mucho tiempo como lo ha dicho la directora general la comisión mundial el diálogo internacional etcétera estos son hitos importantes las consultas han realizadas en ginebra sobre el marco institucional han sido alentadoras y muchos estados miembros desean que la OIM asume un papel de liderazgo es importante otras organizaciones también tienen que intervenir y hay que tomarlo en cuenta pero desde nuestra perspectiva de la unión europea quisiéramos a que la OIM sea en la adalina de la aplicación del pacto mundial en colaboración con otras agencias onusianas y socios se ha hablado de la eficacia en la aplicación y pensamos que la OIM como organización con presencia en el terreno a nivel mundial nos parece importante y es algo que queríamos recalcar gracias muchas gracias a Suecia Alemania tiene la palabra gracias señor presidente Alemania aprecia el papel que desempeña la OIM en los diferentes procedimientos previos a la aprobación de la migración apoblación mundial los mandatos tienen que racionalizarse y coordinarse para apoyar la puesta en práctica del pacto mundial cada organización tiene que dar su aporte según sus competencias pero es igualmente importante que las Naciones Unidas hablen con voz única y que si vamos a recalcar el papel de la OIM como agencia líder en materia de migración la OIM está en condiciones idóneas para ofrecer un apoyo institucional y un asesoramiento para la aplicación del pacto mundial Alemania quisiera que la OIM desempeñe un papel de protagonista en el proceso de negociación del pacto mundial y en su seguimiento tras su adopción muchas gracias a Alemania tiene ahora la palabra la delegación de Chile muchas gracias señor presidente primero queríamos agradecer las interesantes presentaciones de nuestros panelistas invitados y sobre este tema del pacto mundial que es un tema central en nuestro trabajo como país y una de las prioridades de nuestra política exterior para nosotros al igual que muchos otros creemos firmemente que el pacto es una oportunidad histórica para abordar de manera holística los desafíos y oportunidades de la migración internacional y en ese sentido esperamos que el resultado de este proceso sea la expresión concreta del compromiso de los estados con una gobernanza centrada en las personas migrantes tal como lo señalaron nuestros panelistas los compromisos deben transformarse en resultados y asegurar que este pacto sea significativo implicará necesariamente la implementación de procesos de diálogo de seguimiento y de monitoreo de estos compromisos que los estados asumirán creemos que estos procesos debiesen basarse en Ginebra dada la experiencia y capacidad de los estados instalada aquí la cual se complementa con el trabajo y la presencia de numerosas organizaciones internacionales que tocan al ámbito de las migraciones entre ellas OIM la cual en tanto agencia líder en el ámbito de las migraciones debiese tener un rol central en esta arquitectura y por lo tanto estamos muy contentos de que la representante especial y el secretario general a través de ella comparta esta visión Estos elementos que he mencionado y otros estarán ciertamente reflejados en nuestra posición nacional y serán parte de nuestras propuestas durante las próximas fases del proceso hacia el pacto mundial Muchas gracias Muchas gracias Chile Tiene la palabra la Unión Europea Gracias señor presidente Quisiéramos dar las gracias a usted a la Presidenta de la Asamblea General y a la representante especial por sus intervenciones y por haberle dado un gran alcance a este debate La Unión Europea está comprometida con el procedimiento de aprobación del pacto mundial para la migración el año que viene Todo el resultado tiene que centrarse en las personas basarse en los derechos humanos y tomar en cuenta los desafíos y beneficios de la migración para todos Necesitamos un resultado equilibrado y robusto para fomentar la cooperación entre países de origen tránsito y destino Esto tiene que asentarse en el principio de responsabilidades compartidas Apoyamos el papel de la representante especial y de la OIM para alcanzar este objeto El pacto mundial tiene que tener como objetivo ofrecer soluciones a duradero y a la mejor para prevenir la migración irregular y facilitar los programas de retorno y readmisión y recordar a los Estados sus obligaciones para con sus ciudadanos La Unión Europea y sus Estados miembros contribuyen al fortalecimiento del marco internacional de asociación sobre la migración El pacto mundial futuro podría establecer un mecanismo de seguimiento y de revisión sobre los compromisos de política orientados a la acción y sus principios generales entre los cuales destaque el carácter no vinculante y un procedimiento ligero responsable y basado en los foros internacionales sin que suscite la creación de nuevas estructuras Las políticas y alianzas como la agenda europea sobre la migración son políticas modernas y eficaces Por último reiteramos nuestro apoyo a favor de la OIM como líder en el proceso de migración del pacto mundial y en el sector de la migración Hay que aprovechar la competencia y pericia de la OIM El pacto es un esfuerzo colectivo y todos tenemos que contribuir a su éxito Gracias Muchas gracias Francia tiene la palabra Gracias señor presidente Francia se hace eco de la intervención de la Unión Europea Quisiéramos celebrar la participación en esta reunión del Consejo de la Presidente de la Asamblea General y la representante especial de la Secretaría General en esta reunión Nos da la oportunidad de tener un intercambio de opiniones útil a unos días a tan solo de la reunión de Puerto Vallarta Quisiéramos reiterar que nuestro apoyo a favor del proceso de consultas en la conferencia de Puerto Vallarta debe identificar los medios de fortalecer la gobernanza de la migración y garantizar migraciones seguras ordenadas y regulares en el respeto al derecho internacional Francia contribuirá de modo activo como Lara también después en el 2018 haciendo hincapié en diferentes elementos fundamentales el fortalecimiento de la cooperación en el principio en la defensa del principio de solidaridad entre países en origen tránsito y destino la aplicación incondicional y universal de los derechos humanos a los migrantes cual sea su situación jurídica tomando en cuenta la situación de los más vulnerables y la promoción de un enfoque que aliente migraciones ordenadas y regulares y de lucha contra el tráfico de migrantes y trata de seres humanos que constituyen una violación de derechos de los migrantes y amenaza a su vida el pacto tiene que ser un documento no vinculante que proponga un marco de acción y que permita a la comunidad internacional hacer frente a los desafíos actuales de movilidad humana para enmarcar esta actuación en el tiempo será necesario establecer un mecanismo de seguimiento que tiene que enmarcarse en las Naciones Unidas en coherencia con los mecanismos e iniciativas pertinentes será importante aprovechar los marcos de diálogo existentes y la pericia de la OIM como organización líder de la migración a nivel mundial la OIM tiene vocación a desempeñar un papel de protagonista en el seguimiento tras su integración en el sistema onusiano en el 2016 este nuevo papel puede fortalecer la gobernanza de la migración uno de los objetivos fundamentales del pacto gracias 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 a Francia Filipinas tiene la palabra muchas gracias señor presidente haremos uso de la palabra en el debate general brevemente quisiéramos aprovechar esta oportunidad para darle las gracias al presidente de la asamblea general y a la representante especial por sus contribuciones importantes que consideramos como un llamado a la acción para todos y empezando por la reunión de Puerto Vallarta en la cual podremos darle cuerpo a nuestras negociaciones también me ha llamado la atención de lo que dijo la representante especial de que el pacto mundial no será el fin del camino tenemos que tener presente los asuntos de aplicación y por último también tenemos que recordar lo que ha dicho el presidente de la asamblea general el ser humano tiene que ser el punto de partida el centro y el punto de destino de todas nuestras intervenciones muchas gracias gracias a Filipinas por la brevedad espero que sea un modelo para los demás tiene la palabra la delegación de Bahamas hace eco de la intervención de la unión europea quisiera dar las gracias al presidente de la asamblea general y al representante especial del secretario general por haber acudido esta mañana a presentar una actualización y perspectivas sumamente útiles sobre la negociación del pacto mundial para una migración segura y regular muchas gracias a ambos por haber reconocido que la migración es un desafío aunque permiten a Nueva York y Ginebra colaborar sin trabas el reino unido quisiera que el pacto mundial sea un marco eficaz para garantizar una migración segura ordenada regular y responsable a la luz ante el objetivo 10.7 del desarrollo sostenible reduciendo la migración peligrosa es importante dar una visión clara de la migración basada en el orden jurídico internacional que reconozca que los estados inmigrantes tienen derechos y responsabilidades el pacto nos da la oportunidad de reunir lo que puede ser un sistema bien ordenado con los mecanismos necesarios para conseguir sus objetivos el reino unido considera que el marco mundial para la gestión de la migración tiene que basarse en torno a tres principios anunciados ya en el 2016 uno la comunidad internacional tiene que ofrecer un asilo a los refugiados en el primer país de llegada tenemos que evitar toda represión contra los migrantes y tres es necesario mantener los derechos y obligaciones de los estados de controlar sus fronteras el pacto mundial también puede contener medidas para encauzar la migración un consenso ya existe a nivel internacional y la inclusión de estos ámbitos en el pacto permitiría facilitar su pronta aplicación así es como los intereses del reino unido de la identificación biométrica permitiría llevar el pacto a una audiencia más amplia será la oportunidad de reducir la vulnerabilidad de los migrantes y la prevención del tráfico de seres humanos y la esclavitud moderna todos los países tienen que comprometerse en la aplicación de un marco jurídico que respete los derechos fundamentales para los ciudadanos y los migrantes pensamos que todo mecanismo o arreglo de seguimiento tiene que ser ligero enmarcarse en la estructura de gobernanza unión actual y evitar la creación de toda estructura nueva y darle a los Estados Unidos perdón a los Estados miembros la oportunidad de participar regularmente en el sistema y aprovechando la pericia técnica de la OIM tal y como se contemplan las modalidades del pacto quisimos dar las gracias a la OIM por su participación y esperamos que seguirá estando al servicio de los Estados miembros para responder a sus necesidades a cual sea el resultado sobre el pacto mundial como organización líder en materia de migración gracias tiene la palabra la delegación de Costa Rica muchas gracias señor presidente y permítame tomar la palabra brevemente ahora aun si mi delegación tomará la palabra y se referirá a otros temas en el debate general pero no quería desaprovechar la oportunidad para agradecerle al presidente de la asamblea general y a la representante especial del secretario general por este su visión y su liderazgo en este en este tema definitivamente definitivamente que el pacto es un una es un reto que se para el multilateralismo y para los que estamos interesados vemos en la migración un fenómeno que es un fenómeno global que es un fenómeno que necesita soluciones globales pero sobre todo que necesita un liderazgo global y ese liderazgo global tiene que ser basado en un en un proceso inclusivo que sea realmente conducido por los estados los que estamos aquí los que vamos a participar activamente en como parte de la comunidad internacional en este pacto para buscar consensos y eso es lo que creo yo que es lo más importante para resaltar y en ese sentido sí creo que saber que esto es un proceso donde va a tenerse un partenariado también con todos los otros sectores hacia la sociedad civil pero la empresa privada es fundamental y eso me lleva a resaltar lo que los dos oradores el día de hoy nos han hecho ver con mucha claridad y es que el pacto es no es el final sino es sencillamente una una escala en este proceso y que luego vendrá todo lo que será la implementación de esos acuerdos a los que llegamos y ahí y eso es lo que quería resaltar mi delegación es fundamental tener en el horizonte el papel tan importante y de liderazgo que va a jugar la organización internacional de las migraciones y en ese sentido yo quería desde aquí desde este escaño dar por sentado el compromiso de Costa Rica en este rumbo al pacto y de todo el apoyo que vamos a darle para que esto sea un éxito y sí sobre todo resaltar el papel fundamental de liderazgo que va a tener que llevar la OIM en este proceso pero también a partir de la implementación muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Costa Rica tiene la palabra la delegación de México gracias señor presidente de manera muy breve simplemente para agradecer al presidente de la asamblea general a la representante del secretario general para migración por estar aquí el día de hoy por compartir con nosotros el trabajo que se ha venido realizando vamos a hacer comentarios más específicos en el marco del debate general pero creo que algunos de los elementos que mencionaba la representante del secretario general sobre la reflexión que debemos hacer sobre cuál es el papel que la OIM puede agregar a todo este gran esfuerzo que se va a reflejar en el pacto global es algo que debe ocuparnos creo que la OIM es una organización que tiene una experiencia única en materia migratoria y que es también una de las organizaciones que dentro del sistema de las Naciones Unidas ven aspectos relacionados con la migración internacional sin duda vienen semanas importantes la fase de consultas que ha llevado a la reunión de Puerto Vallarta ha sido abierta ha sido muy enriquecedora ha tenido una participación realmente alentadora y esperamos que en Puerto Vallarta podamos ya empezar a aterrizar esos entendimientos generales y transformarlos en acciones muy específicas en las cuales definamos cuál sería el papel que la OIM con su experiencia podría tener en esta esfera así es que muchísimas gracias por sus comentarios por su participación y vamos a abundar nuestros comentarios en el debate general gracias Muchas gracias México quedan tres oradores y les ruego que sean extremadamente breves nos quedan tan solo diez minutos antes de acabar la sesión tiene la palabra la Federación Internacional de la Cruz Roja gracias señor presidente muchísimas gracias a los oradores intentaré ser muy breve tan solo quiero decir que este mes las sociedades de la Cruz Roja y la Mide Luna Roja se han asociado con nuestra federación para su reunión estatutaria las discusiones fueron marcadas por las crisis humanitarias que afectan a los migrantes en el mundo entero así es como hemos adoptado un llamamiento a la acción sobre las necesidades humanitarias de los migrantes vulnerables el pacto tiene que ser la oportunidad de velar porque la seguridad y dignidad de los migrantes está en el centro de nuestros debates y esto no se puede hacer si no se reconoce directamente en el alto grado de vulnerabilidad de los migrantes regulares tanto en los países de tránsito como de destino por eso hacemos un llamamiento para que los estados garanticen el acceso de los migrantes a la situación de protección cual sea su situación jurídica también pedimos que los migrantes puedan tener acceso a la asistencia ofrecida por las sociedades de la Cruz Roja y Medial Luna Roja y otras organizaciones humanitarias esperamos que la reunión de Puerto Vallarta permita darle la prioridad a estas necesidades muchas gracias muchas gracias la CNUR tiene la palabra gracias para garantizar una migración segura ordenada regular el pacto mundial tiene que reconocer que todos los migrantes cual sea su situación tienen derecho a la goce de sus derechos humanos para el respeto de los derechos humanos en el contexto de la migración es lo correcto pero impone que todo el mundo actúe correctamente solo en el marco de un pacto se puede definir lo que significa concretamente la migración regular segura y ordenada y permite también la inclusión social y garantiza el ajuste con el objetivo general de la agenda 2030 de que nadie se quede a la zaga los derechos humanos no son tan solo algo que hay que incluir en los preámbulos son referencias fidedignas para la acción los derechos de los migrantes tienen que estar en el centro del debate en los próximos años no se puede alcanzar un pacto que sea práctico si no es realizable los migrantes en situaciones vulnerables demuestran como los estados pueden llevar a la práctica los compromisos de respeto a los derechos humanos ofreciendo orientaciones a los estados sobre el contenido normativo de los derechos de los migrantes a la salud las condiciones precarias en las que tienen que viajar los migrantes les enfrentan con sistemas discriminatorios y una prevalencia alta de violencia incluida la violencia de género y sexual a todos los niveles son situaciones que amenazan la salud física y mental de los migrantes es importante encauzar una migración que permita proteger la salud de los migrantes medidas concretas se tienen que tomar entre las cuales la creación de barreras de protección para los migrantes y establecer mecanismos de identificación y de conducción de las víctimas de violaciones de derechos humanos la oficina del alto comisionado para los derechos humanos desea integrar el derecho a la salud y todos los derechos humanos dentro del pacto mundial para la migración gracias gracias el parlamento de américa latina tiene la palabra señor presidente de hecho es la asamblea parlamentaria del mediterráneo muchas gracias a los oradores en la elaboración de un pacto mundial para una migración segura ordenada y regular es importante garantizar la posibilidad de encauzar del fenómeno migratorio y nuestra asamblea parlamentaria es consciente de ello por eso es como en colaboración con la UIP y el parlamento de Malta se ha lanzado un pacto para una migración humana y ordenada en el mediterráneo diferentes parlamentarios de 26 parlamentos de África y Europa participaron en la reunión con representantes de gobiernos agencias especializadas en Naciones Unidas a Internet ONG y OEGS lo más importante es acometer las causas de la migración a su origen y es importante también garantizar el respeto de los derechos humanos la importancia de las iniciativas parlamentarias para garantizar la ratificación nacional y aplicación de los diferentes convenios internacionales sobre la migración y su gobernanza así como la protección de migrantes y refugiados ha sido un asunto reiterado constantemente es necesario fortalecer la cooperación internacional y la adopción de marcos de política normas internacionales y una cooperación parlamentaria marcada por la solidaridad sobre todos aspectos de la migración es como la asamblea parlamentaria del mediterráneo va a contribuir en la reunión preparatoria de las organizaciones intergubernamentales para la adopción del pacto que se celebrará en México la semana que viene también vamos a colaborar con la organización la asamblea parlamentaria de países africanos y otros organismos con este fin gracias muchas gracias voy a darle la palabra a nuestros distinguidos invitados para que puedan contestar señor presidente de la asamblea general muchísimas gracias quisiera dar las gracias a todos ustedes por sus comentarios sumamente importantes sobre todo a estas alturas de la preparación de la reunión de Puerto Vallarta tomamos buena nota de lo que se ha dicho quisiera tan solo recalcar algo que han dicho muchas de las delegaciones el apoyo a favor del papel de la OIM como líder en la realización del pacto mundial es una decisión de los estados miembros por eso es importante que ustedes expresen claramente sus posiciones en particular en este momento en que será un tema importante en la reunión de México lo tomaremos debidamente en cuenta gracias 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 señor presidente señora Arbour tiene la palabra gracias señor presidente me hago eco de lo que aquí he dicho la presidenta de la asamblea general y también recalcar que me parece muy alentador el nivel de compromiso de los estados miembros hasta la fecha el entusiasmo para la reunión de México y también el hincapié que se le ha dado a la necesidad de que el pacto mundial sea realizable y que contenga medidas para su implementación rápida como lo ha dicho el embajador Swing tenemos un largo historial y el resultado más desalentador del procedimiento sería que sea tan solo una expresión más de intenciones y de declaraciones creo que es hora aprobará algo que sea realizable operacional y que entre pronto en práctica en México esperamos a que sigan comprometiéndose ofreciendo un apoyo institucional al pacto para que se puedan dar cuerpo a su contenido y que tenga un procedimiento de implementación robusto muchas gracias a señora árbol muchísimas gracias a nuestros estimados invitados por el intercambio fructífero de esta mañana llegamos al término de nuestra sesión esta tarde a las 3 reanudaremos nuestra reunión con el punto 11 el proyecto de informe del centésimo séptimo periodo de sesiones del consejo se levanta la sesión thank you Gracias por ver el video.